Hola amigos como están? Espero que muy bien. Si te gustan mis videos, te invito a darle like y suscribirte, subo video todos los días. Renuncia de derechos. Este video está hecho con fines de entretenimiento, ninguno de los personajes, imágenes y música son de mi propiedad. Crédito a sus respectivos creadores. Vemos a Goku y los demás llegando a su dimensión y la otra Hine dice, es aquí. No es muy diferente aunque la casa es más grande. En eso sale Serena y dice, amor, volvieron. Esta le salta encima a Goku para besarlo y luego de separarse también besa a las chicas y Hine dice, hola cariño, ¿dónde están todos? Serena dice, ahí vienen. Gohan dice, hola papa, madres, hermanos que bueno que volvieron. Milk dice, hola hijo, hola a todos es bueno volver a verlos. Bardock dice, trajeron más contrapartes, pero ¿por qué ustedes dos no se han fusionado? Hine dice, porque ellos siguen juntos y están pensando qué hacer. Bardock dice, ya veo. Hine dice, hola Lisa, veo que ya formalizaste tu relación con Bardock. Lisa dice, hola señora Hine, aún me da algo de pena verla a la cara pero si ya formalizamos. Hine dice, jeje no tienes que sentirte así de todos modos me hiciste un favor enorme. Lisa dice, ¿en serio? Hine dice, si ahora tengo la oportunidad de estar con alguien más, ya sabes de qué hablo ¿verdad? Lisa dice, si ustedes están locos pero no los voy a juzgar. Kara dice, ellas son Melissa y Mónica, son las nuevas integrantes del harem de Goku, son lindas ¿verdad? Satana dice, son preciosas, mucho gusto me llamo Satana. Las demás chicas se presentan y Shisato dice, vinimos porque ya está por nacer la hija de Vegeta y María y pues queremos ir para estar con ellos, Goku y Kara van a ser los padrinos. Goten dice, iremos todos ¿verdad? Goku dice, si, Serena ustedes tiene mucho que hacer en la universidad. Serena dice, no, ya pasamos varios exámenes y estamos más tranquilas. Mina dice, ¿y cuándo nos iremos? Kara dice, de inmediato solo pasamos por aquí para buscarlos. Así toda la familia sube a las naves y se van al multiverso de Senosama llegando al palacio, estos aterrizan y Daishinkan los recibe con una sonrisa y dice, sean bienvenidos, que gusto verlos. Goku dice, hola Daishinkan, también nos alegra verte, solo pasamos a saludar. Estos entran al palacio y los Senosamas los reciben muy alegres y Seno del presente dice, que bueno volver a verte amigo. Goku dice, también me alegra ver los pequeños Sen, vamos a visitar a Vegeta pero quisimos pasar a saludar antes. Mikoshin dice, hola hermano. Seno del presente dice, Mikoshin, ¿tú no estabas fusionada con ella? Rias dice, no hermano ella es una contraparte. Seno del presente dice, ya veo, mamá veo que también estás aquí, pero también eres una contraparte ¿verdad? Centella dice, así es hijo, y ahora estoy con Goku también. Seno del futuro dice, oh eso quiere decir que en parte Goku es mi papá jajaja. Rias dice, no lo había pensado así es verdad amor ahora en parte eres mi papá. Goku ríe y dice, jejeje que extraño esto. Todos ríen y Goku dice, buenos hinchas iremos al universo 13 y pasaremos ahí unos días, antes de irnos pasaremos para charlar y jugar un rato. Seno del presente dice, está bien Goku. Así estos se van y mientras tanto en la tierra del universo 13, vemos a Vegeta y María en el cuartel de los Vengadores con todos. Ahí pues ya se estaban preparando para el nacimiento de la nueva bebita cuando Viernes dice, se detectan varias naves acercándose a la atmósfera de la tierra. Tony dice, ¿quienes serán? Vegeta dice, deben ser Kakaroto y su familia, vienen para estar presentes en el nacimiento de mi hija ya que, les pedimos a Kakaroto y Akara ser los padrinos. Tony dice, oh es verdad olvidaba eso. En eso se siente que las naves están aterrizando y Steve dice, ya aterrizaron. Todos salen a recibirlos y ven tres naves enorme y de ahí ven salir a Goku y toda su familia, estos se acercan y Bulma dice, hola a todos. Goku dice, veo que nos detectaron. Vegeta dice, hola, pensé que llegarían más tarde. Goku dice, quisimos llegar temprano. Todos entran al cuartel y Felicity dice, María quieres que te ayude con el parto para que no sientas dolor. O quieres tenerlo de manera normal. María Vegeta dice, puedes hacer que lo tengas sin dolor. Bulma dice, sí, Whis me ayudó con el nacimiento de Bra y de Bura, ¿verdad Whis? Whis dice, dice, así es y no vas a sentir nada de dolor. María dice, está bien haganlo. Felicity dice, hermano me ayudas. Whis dice, de acuerdo. Estos usan sus báculos para sacar al bebé y luego de un par de minutos la niña sale envuelta a una manta y Felicity dice, aquí tienes a tu bebé. María con una sonrisa de felicidad dice, gracias, muchas gracias, mira amor nuestra hija. Vegeta dice, se parece a ti, es hermosa. Goku dice, muchas felicidades a los dos. Vegeta dice, gracias Kakaroto, ustedes dos acérquese. Goku y Kara se acercan y Kara dice, de verdad es muy linda, ¿puedo cargarla? María dice, claro. Esta le entrega a la niña a Kara dice, hay cosita hermosa, vas a ser alguien muy importante cuando crezcas, eres la hija del príncipe o mejor dicho rey de los Saiyajin. Y por lo tanto eres una princesa, estás destinada a la grandeza y algún día dejarás en alto a la raza de los Saiyajin. Y como tu padre demostrarás que los Saiyajin no son solo unos monos salvajes y que pueden ser los buenos del cuento y todos estaremos muy orgullosos de ti. María dice, gracias por tus lindas palabras para mi hija. Goku dice, ¿cómo la van a llamar? Vegeta dice, Rosalind Amar y Ebrief Gil. Bulma dice, ¿aún conservas mi antiguo apellido Vegeta? Vegeta dice, sí, en honor a ti y a tus padres y por supuesto a Tigts. Tigts dice, ya veo, no salagas con eso, mamá y papá se sentirían muy honrados. Bulma dice, estoy de acuerdo contigo hermana. Kara yo también estoy de acuerdo hermanitas. María dice, ¿cómo que hermanitas? Kara dice, ella no sabe verdad. Bulma dice, el alma de una de mis contrapartes está fusionada con el alma de Kara, en teoría ella es yo así como Milky, Elena y Felicity y Vados, o ellas. María dice, o ya entiendo. Oigan y ellas son sus hijas verdad. Kara dice, sí, ellas son Marisa, Goki pero le decimos Sam, Marion, Shirley y a ellos ya los conoces. Ellas tres nacieron en la habitación del tiempo y es por eso que parecen nuestras hermanas en lugar de nuestras hijas. María dice, ¿y por qué Sam? Goki dice, porque si no nos vamos a confundir, ya somos cuatro Gokis pero solo yo uso ese nombre, bueno en realidad somos cinco contando a Shuri pero como es diferente en apariencia no cuenta. María dice, oh es verdad, pero ustedes tres están siempre transformadas ¿verdad? Sam dice, sí, aunque la tía Goki y mi mamá Kira no son tan iguales sigue siendo fácil confundirlas. María dice, ¿y no pueden alegar que son gemelas como Mio y Mine? Kira dice, tal vez pero igual tendríamos que usar nombres diferentes, aunque tal vez te tomemos la palabra ya que es algo cansado estar todo el tiempo usando una transformación. Blackie dice, nosotras tres podemos decir que somos trillizas y asunto arreglado, y Goki pues ella tiene el cabello más largo que nosotras así que puede decir que es nuestra hermana menor. Sam dice, pero ella es mayor que yo, ella ya va llegando a los 40 y yo apenas tengo 27. 7. Kira dice, sí cariño pero nosotras tres somos prácticamente iguales en apariencia. Goki dice, creo que mejor seguimos como estamos. Kira dice, no, yo quiero regresar a mi estado base ya estoy harta de usar el Super Saiyajin todo el tiempo. Sam dice, pero no podemos ser cuatrillizas. Así yo seguiría siendo la hermana menor, es que me voy a sentir extraña de pasar a ser la hermana mayor cuando todas ustedes son mayores que yo. Goki dice, está bien no creo que sea un problema que yo tenga el cabello un poco más largo que ustedes. Sammy dice, ya se decidieron por fin. Goki dice, sí. María dice, bueno cara dame a mi hija para darle de comer. Cara dice, aquí tienes. Goku dice, bueno hay que celebrar. Tony dice, hagamos una fiesta. Bulma dice, que bueno que siempre llevo mi maletín con cápsulas, cara traes el tuyo verdad. Cara dice, sí, vamos a preparar todo. Estas sacan varias cápsulas y las arrojan apareciendo varias mesas con mucha comida y luego arrojan un par más apareciendo una mesa con todo tipo de postres y un refrigerador lleno de bebidas. Y Vegeta dice, Bulma siempre prevenida. Cara dice, ya sabes como somos, las Bulmas siempre estamos preparadas para todo, verdad hermana. Bulma dice, así es. Marisa dice, oigan no olviden que yo también me llamo Bulma. Shuri hija dice, mamá cara empacaste vino en el refri. Cara dice, sí hija, es de la cosecha de tu padre. Milki hija dice, bueno hay que empezar la fiesta. Miku dice, señor Tony donde puedo conectar mi videojuego. Tony dice, nad puedes llevarla al cuarto de juegos. Nad dice, claro venga niños. Los niños se van con Natasha y luego darían inicio a la fiesta pasando un rato agradable y divertido. Al día siguiente vemos a todos desayunando y Steve dice, van a quedarse. Goku dice, mañana debemos irnos a seguir nuestro trabajo, además tengo algo pendiente con Hine. Hine dice, pero puede ser aquí en este mundo. Goku dice, bueno si así lo quieres no hay problema. María dice, ¿de qué están hablando? Goku dice, Hine quiere que tengamos un día madre e hijo solo ella y yo. María dice, seguro que es eso. Goku dice, ¿por qué lo preguntas? María dice, ya lo sé todo, te acuestas con tu propia madre y con tus hijas que ya son adultas. Goku dice, ¿pero cómo lo supiste? Vegeta dice, me logró sacar la verdad. María dice, no se preocupen no los juzgaré. María peliblanca dice, entonces no piensas mal de nosotros. María dice, admito que me parece extraño pero no, no pienso mal de ustedes porque su familia ya era extraña de todas formas. Goku dice, bueno Hine entonces tendremos esa cita hoy, ¿te parece? Hine dice, de acuerdo, ¿en la noche? Goku dice, más temprano, te llevaré a varios lugares. Hine sonríe y dice, está bien. La otra Hine dice, ¿en serio cómo puedes acostarte con tu propio hijo? Hine dice, eso pasó de improviso, bueno fue planeado pero fue culpa de ellas dos. Akeno dice, ay por favor no creo que sea para tanto, si hicimos que Goku y Kara se acostaran con sus propias hijas, pero es que alguien debía satisfacer sus necesidades sexuales y Goku era el único hombre disponible en ese entonces. Rías dice, además tú en otra dimensión ya te habías acostados con Goku y no lo niegues, además no pueden negar que disfrutan lo que tenemos. Hine dice, no digo lo contrario, es solo que me estoy defendiendo de ella, además no te hagas la inocente. La otra Hine dice, ¿a qué te refieres? Hine dice, ay por favor me vas a decir que nunca has mirado a Goku de forma indecente. La otra Hine dice, mirarlo y acostarse con él son dos cosas diferentes. Milk dice, vamos no vas a negar que te mueres de ganas por estar tan bien con Goku, estás tratando de mostrarte indignada pero no lo estás logrando. Vegeta dice, es verdad se te nota mucho que quieres estar con Kakaroto. La otra Hine dice, mejor hubiera quedado callada. Kara dice, vamos confiesa sabes que ya no tiene caso que lo niegues. La otra Hine dice, maldición, ok ustedes ganan lo admito pero yo estoy bardo y lo amo. Hine dice, entendemos eso solo queríamos que no me estuvieras juzgando. La otra Hine entiendo discúlpame. Hine dice, no pasa nada. Shuri dice, que bueno que me toca tener una cita después de ti. Shinobu dice, y a mi después de ti. Goku dice, no importa cual sea el orden, a todas las hare que se diviertan y la pasen genial. Todas sus chicas sonríen y Elena dice, menos Kara porque ya te tuvo varios años para ella sola. Kara dice, si ya lo sé. Unas horas después vemos a Goku y Kara saliendo a su cita y Serenity dice, diviértanse. Goku y Hine se van y esta última dice, esto es raro pero lindo. Goku dice, jeje bueno que le vamos a hacer. Hine dice, y bien a donde me vas a llevar. Goku dice, primero iremos al zoológico, sé que te gustan los animales así que Vegeta me dijo que el zoológico de aquí tiene muchos animales que te van a gustar. Hine dice, ya veo, pues vamos. Estos llegan al zoológico y Hine dice, tenías razón, ay que lindos son los cachorritos de león. Estos pasan un rato viendo los animales y luego van al área del acuario para ver a los animales acuáticos y Goku gana un delfín de felpa para Hine y esta estaba muy contenta. Luego de ir al zoológico Hine dice, y bien ahora a donde iremos. Goku dice, tienes dos opciones, o vamos al cine o vamos al parque de diversiones. Hine dice, prefiero ir al parque de diversiones. Goku dice, de acuerdo cariño. Estos van al parque y suben a todos los juegos pasando un rato bastante divertido, luego Goku gana un elefantito de peluche para Hine y esta dice, que lindo eres mi amor. Goku dice, todo por hacerte feliz. Hine dice, pues soy muy feliz, ya sé que eres mi hijo pero no me arrepiento de ser tu mujer. Goku sonríe y dice, quieres ir por un helado. Hine dice, yo quiero de chocolate. Goku sonríe y dice, bien vamos. Estos van y compran helado para luego irse a caminar por el parque central y Goku dice, dímela estás pasando bien. Hine dice, de maravilla, que me perdone tu padre pero eres un mejor esposo que él, eres más atento y más romántico. Goku dice, bueno sabes que me gusta esforzarme por hacerlas felices. Hine dice, pues lo haces excelente, que tal está tu helado. Goku dice, pruébalo. Este le da un poco de su helado y Hine dice, oh que rico, ten prueba el mío. Goku prueba el helado de Hine y dice, si está muy delicioso, aunque estos helados no se comparan con los helados que preparan Bulma y Kara. Hine dice, tienes razón no hay punto de comparación, ahora que haremos. Goku dice, te llevaré a cenar y luego dejaré que me hagas lo que quieras. Hine dice, de acuerdo cielo. Estos van a un restaurante de lujo y cenan mientras charlan y ríen, luego de eso salen y se van a un hotel y Hine dice, ya no resisto más, quiero que hagamos el amor ahora mismo. Goku no dice nada y le planta un gran beso que Hine corresponde. Estos comienzan a meterse mano y a quitarse la ropa, luego caen sobre la cama y se siguen besando. Goku baja por el cuello y llega hasta los pechos para comenzar a chuparlos. Hine Hine de placer diciendo, que rico, sigue así. Goku le sigue chupando los senos y luego vuelve a subir al cuello dando varios besitos y Hine deja escapar gemidos de placer. Goku le levanta el brazo derecho y le lama el axila sacándole una risita acompañada de leves gemidos de placer y después baja poco a poco pasando por el abdomen y llegando a la intimidad para comenzar a lamerla. Hine Hine dice, que delicia, me encanta. Luego de unos minutos Goku se la monta encima y le introduce el miembro y Hine comienza a cabalgar giriéndo fuertemente mientras Goku le agarraba el trasero con ambas manos. Hine le planta un beso mientras se sigue moviendo, luego Goku le chupan nuevamente los senos y Hine dice, así que rico, amo estar así contigo. Goku dice, haremos el amor toda la noche. Hine dice, eso es justo lo que quiero y deseo. Goku dice, pues es lo que tengas, nos vamos a comer rico toda la noche. Hine le vuelve a plantar un gran beso mientras se sigue moviendo y sigue gimiendo de puro placer y así pasarían toda la noche haciéndolo. Ya en la mañana estos seguían en la cama abrazados y Hine dice, quien lo diría, me acuesto con mi hijo, soy una terrible madre ¿verdad? Goku dice, bueno yo también me acuesto con mis hijas así que también soy un terrible padre, pero que se le va a hacer esto nos encanta. Hine dice, tienes razón mi amor, dime lo hacemos una última vez para irnos. Goku dice, de acuerdo. Esto comienzan a besarse y Hine se monta encima y comienza a cabalgar y después de un largo rato ambos se corren y Hine dice, no me cansaré de esto nunca. Goku dice, yo tampoco porque me encanta que nos comamos. Hine dice, bueno creo que ya es hora de irnos, ya casi es mediodía y tengo mucha hambre. Así estos se visten, dejan todo en orden y se van, en el camino se detienen en un semáforo y Hine dice, oye no sientes que algo va a pasar. Goku dice, si, creo que tendremos que salir otra vez y eso deberá ser hoy. Estos continúan su camino y al llegar a casa Kari dice, que bueno que llegaron, ya es hora de irnos tenemos trabajo. Hine dice, ya lo imaginábamos, ¿de qué se trata? Kari dice, hay varía dimensiones que hay que supervisar y en algunas posiblemente haya que intervenir. Goku dice, bueno no hay de otra preparen todo para irnos, Vegeta tú no vas ¿verdad? Vegeta dice, no, me quedaré unos días con mis esposas y luego saldré. Kara dice, ya todo está listo, ellos dos decidieron quedarse aquí. Goku dice, bueno supongo que nos encontraremos por ahí, aunque se acerca el cumpleaños de mi linda Asia, tenemos que reunirnos para celebrarlo. Vegeta dice, pues será donde ustedes viven o donde nos encontremos cuando estemos viajando, ¿cuándo es exactamente? Goku dice, en dos semanas. Vegeta dice, tal vez nos encontremos viajando. Goku dice, de acuerdo Vegeta, bueno ya nos vemos cuídense mucho y María una vez más felicidades por tu nueva hija. María Vegeta dice, gracias Goku, que les vaya bien. Así Goku su familia con excepción del otro Bardock y la otra Hine se fueron de regreso al multiverso de D6. Serena dice, que pena que no pueda ir con ustedes, pero cuando termine el semestre si lo haré. Goku dice, descuida amor, terminen su semestre tranquilas y cuando terminen podrán acompañarnos, de todas formas estaremos viniendo para pasar tiempo con ustedes. Mina dice, ¿lo prometes? Goku dice, claro amor lo prometo. Ochako dice, está bien amor confiamos en ti y sabemos que vas a cumplir porque siempre cumples tus promesas. Goku sonríe y dice, bien ya debemos irnos, no olviden que las amamos mucho. Serena dice, y nosotras a ustedes. Kara dice, ¿esta vez quienes irán? Hine dice, las mismas que ya andábamos antes. Kara dice, Satana tú dijiste que también querías ir, irás. Satana dice, por supuesto. Goku dice, bien entonces ya vámonos. Así estos se van a la otra dimensión, llegando en poco tiempo y Goku dice, Las que me van a acompañar esta vez son, Vados, Kara, Bulma, Barbie, Venelana, Greifia, Gabriel, Elizabeth, Susaku, Shuri, Akeno, Rías, Esdeat, Shisato, Satana, Lazuli, Mio, Mine, Serenity, Felicity, Akame y Leone. Las mencionadas dicen al unísono, si amor. Kari dice, deben irse de inmediato, este es el sector que deben revisar. Kara dice, de acuerdo Kari, Marisa tú también vas a ir con nosotros. Marisa dice, está bien mami. Kara dice, bien entonces andando. Estos se van y ya en la brecha. Rías dice, oiga no tienen ganas. Kara dice, ¿a qué te refieres? Rías dice, eso ya lo sabes. Kara dice, la verdad es que sí, pero estamos trabajando. Shisato dice, y no podemos jugar un ratito antes de comenzar a trabajar. Goku dice, no se preocupen mis amores, en una de las dimensiones a las que vamos, nos quedaremos un tiempo y podremos jugar todo lo que queramos. Akeno dice, sí pero de verdad ahora queremos hacerlo. Goku dice, supongo que tendré que complacerlas, Kara amor pongamos esta cosa en piloto automático. Goku sin perder el tiempo toma a Rías ya que, fue la que inició todo y la puso en cuatro para bajarle los pantalones y dice, veo que no traes ropa interior. Rías dice, bueno tú nos prohibiste llevar ropa interior recuerdas. Goku sonríe y dice, ya veo. Este le aprieta las nalgas mientras le comienza a lamer un poco la intimidad para luego levantarse, sacarse a su amigo y comenzar a perforar Rías, quien comenzó a gritar de puro placer diciendo, si amor dame así, me encanta. Las demás se estaban tocando entre ellas y Goku, sigue perforando a Rías y de vez en cuando le da nalgadas. Rías grita un poco más fuerte con cada nalgada y luego de un rato esta dice, me vengo oro. Rías se corre pero Goku no deja de embestirla y después de unos minutos este, se corre y luego toma Kara para también ponerla en cuatro, esta ya estaba sin nada así que simplemente comenzó a perforarla sacándole enormes gritos de placer y esta dice, ay así papi así, dame dame dame. Y así estos estuvieron haciéndolo por unas horas, al terminar Rías dice, ahora estoy más tranquila, eso fue delicioso. Shuri dice, totalmente. Lazuli dice, no estoy satisfecha pero estoy más tranquila por ahora, para quedar satisfecha necesito hacerlo muchas veces. Goku dice, como les dije mis amores cuando nos paremos en esa dimensión podremos hacerlo todo lo que queramos. Shisato dice, bueno por ahora hay que enfocarnos en el trabajo. Kara dice, la primera dimensión a la que hay que ir es a esa, tomemos el portal que sigue amor. Goku dice, ok bebé. Kara dice, bien en esta dimensión solo vamos a supervisar, aquí dice que hay otro Goku y otra Bulima que al parecer cayeron en esta dimensión por accidente pero ya tienen más un año aquí por lo que ya no pueden volver a su dimensión. Goku dice, veo que también son Power Rangers. Shisato dice, eso parece y además son pareja, creo que acaban de formalizar hace poco. Bulma dice, aquí existe Sordone y hay otro equipo de Rangers conformado por Jason, Kimberly, BG, Saki Trini, y también existen los Kamen Riders y se están enfrentando a Xavi a Axe. Shis no fue transportado y sigue siendo Kamen Rider Steam. Barbara dice, supongo que la misión es asegurarnos de que derroten a Xavi a Axe, ¿verdad? Kara dice, exactamente, de paso como no hay mucho que hacer podemos aprovechar para divertirnos, el límite de tiempo no es tan corto porque este Goku solo tiene hasta el Super Saiyajin 3, tenemos al menos una semana. Lazuli dice, eso es perfecto así podremos terminar lo que empezamos en la brecha. Venelana dice, bien aterricen esta cosa y unámonos a la fiesta. Estos aterrizan a las afueras de la ciudad cubriendo su aterrizaje y Nioh dice, ¿pondremos la casa verdad? Goku dice, si, nos quedaremos aquí hasta que nos aseguremos de que Xeibax fue derrotado. Lazuli dice, siendo así cariño esta noche nos vamos a divertir en grande. Akame dice, esta vez no te nos vas a escapar amor. Goku dice, ustedes son las que no se van a escapar, hoy las haré mías toda la noche. Vados dice, y nosotras te haremos nuestro. Felicity dice, bueno por ahora hay que salir a ver la situación más de cerca. Bulma dice, veamos donde están la otra yo y el otro Goku, oráculo hackea todos los satélites existentes y busca nuestras contrapartes. Oráculo hace la búsqueda y dice, contrapartes encontradas. Kara dice, ya veo están en la librería de la tía de Maya. Goku dice, bien por ahora solo hay que mantenerlos vigilados, pongamos la casa y comamos algo que muero de hambre. Bulma saca una cápsula y la arroja, apareciendo una casa algo grande y Kara dice, es la corporación cápsula original, pensé que se había perdido en la otra dimensión. Bulma dice, en realidad antes de que nos fuéramos a tierra uno yo la empaque pero nadie lo notó. Goku dice, saquen la cápsula con comida, de verdad tengo mucha hambre. Kara dice, ayer Bulma y yo preparamos unas pizzas para compartir con todos y te guardamos tu parte y a Hine le di una cápsula con su parte. Goku dice, que bien ya quiero probarla de seguro está deliciosa. Kara saca la cápsula y la arroja y dice, ten amorcito. Goku comienza a comer y dice, que rico, de verdad está exquisita. Kara y Bulma lo ven comer con una sonrisa y Bulma dice, que bueno que te guste amor. Luego de comer Goku dice, gracias mis amores la pizza estuvo muy rica. Leone dice, espera amor hay postre, Bulma amor saca la cápsula del refri. Bulma dice, enseguida cariño. Esta hace lo pedido y Leone dice, Bulma y Kara me enseñaron a preparar pastel e hice este especialmente para ti, espero que te guste lo hice con mucho amor. Goku sonríe y dice, gracias mi vida, se ve delicioso. Goku come el pastel y dice, que asco sabe horrible. Leone pone una mirada triste y dice, que? Goku dice, jeje es broma amor, está riquísimo creo que me lo voy a comer todo. Leone dice, me asustaste de verdad, pensé que no te había gustado, eres malo. Eso último lo dijo haciendo un tierno puchero pero luego ríe levemente y Goku ríe y dice, jeje pues me encanta, para ser tu primera vez preparando un pastel te quedó perfecto, no demasiado dulce ni tan poco desabrido, esponjoso y suave con ese delicioso sabor a vainilla y la crema batida también está perfecta, gracias mi vida te amo. Leone sonríe y dice, yo también te amo mi amor, de verdad me alegra que te gustara, tuve unas excelentes maestras, gracias mis amores por ayudarme a deleitar a nuestro hombre. Bulma dice, no fue nada cielo. Mío dice, les parece si salimos un rato. Venelana dice, creo que es buena idea, ustedes que opinan. Greyfía dice, yo si quiero salir. Lazuli dice, yo también. Serenity dice, igual yo. Goku dice, bien mis amores salgamos, quiere ir en la motos, o prefieren ir a pie. Kara dice, creo que es mejor en moto. Todas las chicas asienten y Goku dice, de acuerdo vamos. Así estos salen a recorrer la ciudad hasta que llegan en Yelgrove. Bulma dice, oigan ese no es el Mighty Morphin Megazord. Kara dice, parece que si, está peleando con un monstruo pero creo que lo tienen bajo control. Goku dice, sigamos recorriendo la ciudad. Estos siguen andando en moto y Bulma dice, hay muy claro y es que debemos evitar que transporten a Kitty Case. Felicity dice, pero el otro Goku y la otra tu pueden encargarse. Kara dice, es cierto pero igual debemos estar atentos, por si acaso y no dejar de vigilarlos. Aparte los Nomen se está centrometiendo y eso dificulta su trabajo. Graifia dice, bueno los Nomen tienen autoridad en este país pero nosotros la tenemos en toda la dimensión. Venelana dice, Graifia tiene razón fácilmente podemos obligarlos a apartarse del caso. Aqueno dice, es verdad pero yo creo que igual tendremos que ayudar en la pelea en algún momento. Felicity dice, eso será pronto. Goku dice, de hecho mañana es el día en el que se supone que Kei será transportada, y el regreso de Yugulon será después de que transporten a Kitty. Pero podemos adelantarnos a eso y traer de vuelta a los Kamen Riders, de ventar a y hackear los faros de teletransportación como la última vez, para que tengan el efecto contrario. Barbara dice, esa es una excelente idea amor. Leone dice, oigan miren allá, es a Michelle y sus hombres tienen acorralados a Maya Trent y Leisy. Kara dice, Bulma viste a donde se fueron el otro Goku y la otra tú. Bulma dice, están en el centro de mando con Sordón, no saben lo que pasa. Goku dice, andando. Estos llegan a donde están los Nomen y Goku dice, oigan ustedes déjenlos en paz. Maya dice, Goku. Bulma. Bulma dice, hola chicos. Michelle dice, ¿quiénes son ustedes? Kara dice, fuerza de tiempo, se están entrometiendo en un asunto que no van a poder manejar y están molestando a los que de verdad pueden hacer algo para detener a Xavier. Barbara dice, ahora si nos disculpan ellos vendrán con nosotros. Michelle dice, no lo harán, atrapenlos. Los hombres de Michelle intentaron arrestarlos, pero son sometidos por Mine y Mio quienes les ponen esposas inmovilizándolos. Ikara dice, ahora saben que hablamos en serio. Goku dice, ustedes tres por donde se fueron Kidlen y Keis. Maya dice, atravesaron ese auto, Strike se robó los decks de Camo y Trust. Barbara dice, Michelle largo de aquí y llévate a tus hombres, luego nos pondremos en contacto con ustedes. Goku dice, hora de trabajar mis amores. Maya dice, ¿por qué traen esa ropa? Bulma dice, luego les explicamos, ahora pónganse al lado de nosotros. Estos hacen caso y Goku hace un círculo mágico, atravesando el auto y llegando al lugar de la pelea. Kara dice, miren Kid está peleando con Strike y está en serios problemas. Goku dice, disparale tu visión de calor. Kara dice, si amor. Esta apunta su mirada a Strike para luego lanzarle su visión de calor tirándolo al suelo y sorprendiendo a Kid Maya. Trent y Lazy, todos se acercan a Kid y Goku dice, Kid estás bien. Kid dice, si estoy bien, ustedes fueron quienes atacaron. Kara dice, fui yo. Strike se levanta y dice, ¿quién me atacó? Kara dice, fui yo, ahora por favor quítate la armadura y entrégame los decks o tendré que encerrarte. Strike no hace caso e intenta atacar a Kara, pero esta de una fuerte patada lo deja fuera de combate y dice, se lo advertí. Esta recoge los decks y dice, listo. Goku dice, esa es mi super girl. Kara sonríe y Bulma dice, vamos con Casey Len, de seguro están peleando con Xeviax. Goku dice, Kid y ustedes pónganse cerca de nosotros. Estos hacen caso y Goku hace un círculo mágico apareciendo cerca de donde Casey Len están peleando con Xeviax. Y Kara se mete en la pelea mandando a volar a Xeviax de una patada y dice, ¿ustedes dos están bien? Case dice, estamos bien pero ¿quién eres tú? Bulma dice, yo puedo responder eso. Len dice, Goku y Bulma llegaron a tiempo. Goku dice, recuperamos los decks, vámonos de aquí. Estos se van yendo a la casa y Bulma dice, ¿dónde está Xeviax? Kid dice, debe estar en su casa, se fue justo después que ustedes. Case dice, esperen esta no es otra casa. Bulma dice, tenemos mucho que explicarles, pero comenzaré diciendo que nosotros no somos los Goku y Bulma que ustedes conocen. Ellos siguen en el centro de mando y probablemente no deben tardar en llegar a este lugar. La otra Bulma dice, ya estamos aquí. Goku dice, o acaban de usar la teletransportación. El otro Goku dice, asumo que vienen de otra dimensión pero ¿qué hacen aquí? Kara dice, haciendo nuestro trabajo el cual es supervisar las dimensiones. Goku dice, somos dioses dimensionales y sabemos todo lo que está pasando, sabemos sobre Xeviax y sobre Rita, también sabemos como ustedes dos llegaron hasta aquí y déjenme decirles que ya no van a poder volver a su dimensión, ya tienen demasiado tiempo aquí y se volvieron parte de esta dimensión y si se van romperán el equilibrio. Bulma dice, y la razón por la que los conocemos es, porque en nuestra dimensión también existen y juntos derrotamos a Xeviax. Barbara dice, y aquí no será la excepción, esta vez lo acabaremos más rápido, o bueno algo así. Eso último lo dijo con una sonrisa sádica que hizo estremecer a algunos y Goku dice, bien primero que nada, traeré a Xeviax aquí. Goku chasquea sus dedos y Xeviax aparece sorprendiendo a todos menos a quienes ya sabemos y el otro Goku dice, ¿cómo hiciste eso? Goku dice, esferas del dragón. Este vuelve a chasquear sus dedos y enfrente de todos aparecen todos los Kamen Raides de Ventara y el maestro Yuvolón quien dice, ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo me regresaron a la normalidad? Goku dice, hola, me presento mi nombre es Goku Dambes, ellas son Vados, Bulma, Bárbara, Cara, Venelana, Shuri, Akeno, Rías, Mine, Mio, Elizabeth, Marisa, Gabriel, Lazuli, Akane, Leone, Felicity, Serenity, Satana, Suzaku, Esteat, Graitia, Shisato, Yo fui quien los trajo hasta aquí y traje de vuelta a los Raiders de Ventara. Yuvolón dice, ¿Cómo me conoces? Keis dice, ellos vienen de otra dimensión en donde también existimos. Cara dice, así como Keis dijo, somos de otra dimensión y estamos aquí para detener a Xeviax y traer de vuelta al pueblo de Ventara, Goku ya lo hizo y ahora queda deshacernos de Xeviax. El otro Goku dice, ¿Y cómo lo haremos? Bulma dice, ya verán solo les diré que si son sensibles, no deberán ver lo que va a pasar. Maya dice, ¿Por qué lo dices? Akame dice, todo a su tiempo. Goku dice, por lo dejaremos tranquilo, que crea que aún tiene posibilidades de cumplir sus objetivos e incluso lo dejaremos atacar primero, solo para hacer más divertido este trabajo, podríamos eliminarlo ahora mismo pero eso sería muy aburrido y tendríamos que irnos a otra dimensión a continuar nuestro trabajo y la verdad estábamos planeando quedarnos unos días. Bulma dice, ahora que toda la gente de Ventara ha vuelto solo, queda ese gusano rastrero y es cuestión de tiempo para que reciba su castigo. La otra Bulma dice, oigan porque no podemos sentir sus presencia, es decir supimos que estaban aquí por ellos pero no logramos detectarlos a ustedes. Felicity dice, nosotros tenemos la habilidad de ocultar por completo nuestras presencias, sin tener que disminuir nuestro poder, además ustedes no pueden sentir el ki divino, es decir el ki de los dioses aunque ahora estamos usando el ki mortal. Keis dice, ki. El otro Goku dice, la energía vital de todo ser vivo, a eso se le llama ki y es la fuente de nuestros poderes. Kara dice, en ustedes pero yo antes de saber manipular el ki ya poseía poderes, ellos ya vieron mi visión de calor. Maya dice, así que eso fue lo que salió de tus ojos. Goku dice, bueno amigos por ahora olvidémonos de Xeidiax, tomen, estos son los decks que JTC le intentó robar a Len. Jon dice, son nuestros decks. Bulma dice, ya lo sabemos, por eso se los estamos devolviendo, Xeidiax se los había dado a sus contrapartes de la tierra y los engañó para que trabajaran para él. Akame dice, Len tiene los demás decks y Xeis, aún tiene el deck de Steam y ha hecho un gran trabajo. Xeis dice, pero igual se lo voy a devolver a él, yo intentaré volver a la marina. El doble de Xeis a quien vamos a llamar Dani dice, gracias amigo, no me habría molestado dejar que tú fueras Kamen Rider Steam pero respetaré tu decisión. Xeis dice, servir a mi país es todo lo que quiero, en mi familia hay una larga tradición de marines y yo quiero seguirla, además quiero que mi padre se enorgullezca de mí. Dani dice, te entiendo y te deseo suerte. Xeis dice, gracias amigo. Goku dice, Adam, ¿tú qué vas a hacer? Adam dice, yo quiero tener una vida normal al lado de Sara, me dejé engañar por Xeidiax y metí la pata, así que no merezco el deck del dragón y voy a dejar que Kid lo conserve. Kara dice, eso fue lo que hizo el Adam de nuestra dimensión, toma, es el Morpher de Ryu yu no, estas son tus llaves y el código de transformaciones Sanryujin, y descuida no estarás ligado a él como con los decks, porque cuando quieras dejarlo puedes solo guardarlo y ya o dárselo a quien creas digno de poseer ese poder. Adam dice, gracias. Xeis dice, ¿y ahora qué? Bulma dice, Maya acércate aquí un momento por favor. Maya dice, ¿para qué? Bulma dice, solo ven un momento. Maya hace caso y Bulma le pone la mano en la cabeza dándole conocimientos de combates y todo lo que necesitas saber para ser una guerrera y está sorprendida dice, ¿qué fue eso? Bulma dice, te di habilidades de combate, ahora si quieres hacer la diferencia y ayudar a luchar contra el mal podrás hacerlo, y por eso voy a darte esto, es el Morpher de Ryu yu no, y estas son tus llaves, el código de activaciones Go Ryu y como el que Kara le dio a Adam podrás guardarlo, cuando quieras o dárselo a alguien más, te lo estoy dando por si acaso no es obligatorio que te vuelvas una justiciera ya que, sé que lo que te gusta hacer es ser reportera. Maya dice, gracias, tal vez pueda hacer ambas cosas. Akame dice, bueno la Maya de nuestra dimensión hace las dos cosas y le va muy bien, actualmente trabaja en uno de nuestros diarios y es una de las mejores reporteras que hay en los Estados Unidos a la altura de Lois y Clark Kent, el primo de Kara. Maya dice, ¿en serio? Kara dice, así es y de hecho ella dirige el diario junto a mi primo y su esposa Lois. Venelana dice, por eso sabemos que puedes llegar muy lejos en el mundo del periodismo y reportaje y al mismo ser Ryu o no. La otra Bulma dice, ¿eso lo crearon ustedes? Mine dice, fueron ellos cuatro. Kara dice, bueno ahora Chris toma esto, sé que vas a volver a la marina pero esto es un seguro, es el Morpher de Ryu Kendo, estas son tus llaves y el código de activación es Heiki Ryuken, las llaves son como las tarjetas de los decks, sirven para invocar las armas pero también dependen de una llave para transformarse y son esas que tienen el símbolo de su Morpher. Goku dice, confiamos en que los tres sabrán hacer un gran trabajo y como dijimos si algún día quieren dejarlo solo asegúrense de dárselo a alguien digno, o también pueden solo guardarlo. Los tres agradecen y Bulma dice, bien ahora ustedes que van a hacer, regresarán a Ventara, o se quedarán en la tierra. Len dice, pues estaremos yendo y viniendo me gustó estar en la tierra. Akeno dice, bueno así les harán compañía a ellos dos, que veo que ya se encariñaron con ustedes. Case dice, y nosotros con ellos, la verdad ha sido genial luchar a su lado. Estos pasan el rato charlando y ya al día siguiente, vemos a todos en la guarida y Goku dice, bueno ya llegó el día de que Xaviats pague por todos los problemas que ha causado, si no me equivoco ya mandó a plantar los falos de teletransportación, dejemos que los plante y cuando intente activarlos no podrá hacerlos ya que Oráculo los hackeará y deshabilitará, eso de seguro hará que se enoje y querrá mandar a todos sus monstruos a atacar y es donde nosotros entramos, acabaremos con Xaviats y todos sus monstruos sin dejar rastro de ellos. Yugulon dice, nos dividiremos en tres equipos, un equipo irán conmigo, el otro irá con el Goku de esta dimensión y el otro irá con Goku Danvers, de esa forma cubriremos más terreno. Kara dice, miren ya comenzaron a poner los faros. Felicity dice, hay tres en Europa, uno en Asia, dos en África y dos en Sudamérica, Oráculo inicia hackeo. Oráculo dice, iniciando hackeo, tiempo estimado 5 minutos. Un rato después Bárbara dice, tal como dijimos Xaviats mandó a sus monstruos a atacar, es hora de exterminarlos. Así todos van a la pelea eliminando con facilidad a todos los monstruos de Xaviats y Goku dice, Xaviats es hora de que des la cara. Yugulon dice, el juego se acabó te quedaste solo y tus faros de teletransportación ya no sirven, lo mejor que salgas y te rindas. Xaviats aparece usando Aurati dice, malditos desgraciados arruinaros mis planes. Kara dice, y ahora te arruinaremos a ti, prepárate para recibir el castigo de los dioses. Goku dice, primero que nada, este a una velocidad que solo las chicas pudieron percibir se coloca en frente de Xaviats, para sacarlo del cuerpo de Urat, sorprendiendo a todos menos a las chicas. Luego ven el Ana hacia aparecer unas cadenas, atrapando a Xaviats quien intentaba soltarse y dice, infelices, esto no se va a quedar así. Goku y las chicas sueltan una pequeña sonrisa sádica que todos notaron y Bulma dice, prepárate Xaviats porque vas a sentir el verdadero terror jajaja. Mio dice, quien se encargará de él. Marisa dice, yo quiero hacerlo. Leone dice, pero yo también quiero. Ven el Ana dice, y yo también quiero. Goku dice, pueden hacerlo las tres, están de acuerdo mis amores. Las demás chicas asienten y Leone dice, bien iremos las tres. Keis dice, que van a hacer. Kara dice, lo sabrás en un momento. Leone hace aparecer la mesita con utensilios de tortura y la otra Bulma dice, van a hacer lo que creo. Nadie responde y Marisa dice, bien Xaviats, estás listo para jugar. Xaviats no dice nada e intenta liberarse de las cadenas pero solo se lastima más ya que las cadenas tienen púas y Ven el Ana dice, no vas a poder soltarte, esas cadenas están hechas para alguien millones de veces más fuerte que tú. Ahora que opinan chicas que le hacemos primero. Leone dice, yo quiero jugar el juego de los cerditos con los dedos de sus pies. Marisa dice, pues hazlo. Leone toma unas tijeras y dice, comencemos a jugar, esta se acerca a Xaviats para quitarle el zapato del pie derecho y decir, este cerdito se fue al mercado. Al decir eso lo corta el dedo pulgar y Xaviats grita del dolor y Maya dice, pero que es esto. Kara dice, es el castigo que se merece. Leone le sigue cortando los dedos, sacándole gritos desgarradores hasta que termina y dice, bien vamos con el otro pie. Este cerdito se fue al mercado, este cerdito se quedó en la casa, este cerdito se comió la carne, este cerdito no comió nada y este cerdito lloró. Ya, ya terminamos, por ahora, descansa un momento mientras decidimos que más hacerte. Ven el Ana dice, le voy a sacar los dientes. Leone dice, parece que terminó el descanso. Ven el Ana toma unos alicates y dice, abre la boca. Xaviak se niega y Ven el Ana dice, Marisa ábrele la boca. Marisa dice, si mamá Ven el Ana. Marisa hace lo pedido y Ven el Ana dice, bien comencemos. Esta le saca el primer diente y Xaviats grita desgarradoramente y Marisa dice, eso desgraciado grita jajajaja. Grita más fuerte, que te oigan todos. Ven el Ana dice, sufre maldito sufre. Esta le saca otro diente, y Xaviats suelta otro fuerte grito, a a a a a. Ven el Ana dice, jajaja te dolió? Apenas estamos comenzando. Ven el Ana le sigue sacando los dientes hasta que termina y dice, que horrible quedaste, hay que hacer algo con esas heridas para que no te desangres. Marisa tu también tienes visión de calor verdad? Marisa dice, si, quieres que caliente algo? Ven el Ana dice, si, calienta esta bola de acero. Marisa dispara su visión de calor a la esfera calentándola a punto de forja y Ven el Ana se le introduce en la boca a Xaviats sacándole un fuerte grito que aunque tenía la esfera en la boca se escuchó por todo el lugar y Case dice, eso se referían con que si éramos sensibles no debíamos ver? Mio dice, si, nuestro nivel de sadismo es muy alto pero como hemos dicho otras veces solo le hacemos eso a personas malas y que de verdad lo merecen, lo que hacemos es devolverles el sufrimiento que han causado a otros. Bulma dice, Maya estas bien? Si no quieres no sigas viendo. Oye Bulma llévate a Maya Trenpile y si de aquí para que no sigan viendo la masacre, llévalos a la casa y dales algo para que se calmen. En la despensa hay unas bolsitas para preparar té de manzanilla, eso los hará sentir mejor y en el estuche con cápsulas hay un refrigerador con todo tipo de postres, algo de azúcar no les vendría mal. La otra Bulma dice, de acuerdo, amor me acompañas? El otro Goku dice, claro vamos, vengan chicos sujétense de mi para hacer la teletransportación Maya Trenpile y si hacen caso y estos se van, de regreso con Marisa Benelana y Leone, estas estaban decidiendo que mas hacerle a Pseidiap si Marisa dice, que tal si lo castramos? Leone dice, esa idea me gusta, ve calentando la plancha para detener el sangrado. Marisa dice, de acuerdo, Benelana dice, usa el cuchillo con poco filo. Leone dice, buena idea. Esta toma el cuchillo y comienza a cortarle el miembro sacándole gritos desgarradores y después de terminar dice, es tu turno Marisa. Marisa toma la plancha y se la pega a Xeiviax en la vida, sacándole otro desgarrador grito y Marisa ríe como maniática y dice, eso maldito, grita mas fuerte, tus gritos de agonía son música para mis oídos. Len dice, puedo preguntar porque ellas son tan sádicas. Goku dice, lo que pasa Len es que ellas y nosotros somos parte demonio y ángel caído, esa mezcla provoca cierto nivel de sadismo en nosotros y eso suma el hecho de que Marisa y Leone son Saiyajin. Los instintos Saiyajin también influyen mucho, tenemos una parte de ángel que es la que, nos impide hacerle eso a personas que no lo merecen. Vados dice, oigan chicas sé que se están divirtiendo pero ya acabenlo. Benelana dice, no, jugaremos con él otro rato antes de eliminarlo. Ahora que le haremos. Marisa dice, dejemos que los gusanos se lo coman desde adentro. Leone dice, y la hormiga por fuera, pero antes hay que bañarlo en caramelo caliente. Marisa dice, mami trajiste el caramelo. Cara dice, si, toma. Marisa toma el caramelo para ponerlo en una olla y derretirlo con su visión de calor para acto seguido, echárselo encima. La hormiga se llama Saiyajin quien grita del dolor y Marisa dice, Leone obligalo a comer los gusanos antes de bañarlo con las hormigas. Leone dice, Benelana ábrele la boca. Benelana hace lo pedido y Leone introduce los gusanos en la boca de Saiyajin y luego Marisa dice, bien ahora las hormigas. Esta le arroja las hormigas encima y dice, ahora serás devorado lentamente por las hormigas y los gusanos. Seyajin gritaba y se retorcía mientras era devorado hasta que después de un largo rato este fue completamente devorado y Leone dice, otra basura exterminada. Estas van con los demás y Marisa dice, nos vamos. Estos van a la casa y Bulma dice, oigan ya están mejor. Maya dice, si gracias, eso fue demasiado fuerte para mi. Marisa dice, lo sentimos debimos avisar antes de comenzar. Maya dice, está bien no te preocupes. Goku dice, bueno chicas en esta dimensión ya no tenemos nada que hacer. Kara dice, y que pasó con nuestros planes. Goku dice, recuerdas Mirino y... Kara dice, iremos a Mirino y... Goku dice, si, podemos ir y pasar unos días ahí. Geis dice, pero no que se iban a quedar unos días. Goku dice, ustedes que opinan chicas. Lasuli dice, pues no sería malo quedarnos unos días, tú aún nos debes algo que nos prometiste. Rias dice, es verdad amor y queremos que cumplas. Goku sonríe y dice, y voy a cumplir eso lo que no quiero arriesgarme a que se me pase el tiempo y él y yo terminemos fusionados sin querer. Bulma dice, bueno tienes razones mejor irnos, pero en Mirino y no te vas a salvar. Goku dice, ustedes son las que no se van a salvar jefe. Kara dice, bueno hablemos esas cosas aquí, nos iremos de inmediato. Goku dice, no, hoy celebraremos la derrota de Xaviax con nuestros amigos y mañana nos iremos. Bulma dice, chicos les gustó el pastel. Ten dice, estuvo muy bueno. Kara dice, que bueno que les gustará, bien celebremos. Así estos pasan el resto del día, celebrando y ya en la noche todos, se fueron quedando Goku y sus chicas y Goku dice, vamos al cuarto, tengo algo para ustedes. Vine dice, y que es. Goku dice, vamos y lo sabrán. Todos suben al cuarto y Goku sin previo aviso toma la Zuli para arrancarle la ropa y esta dice, oye veo que tienes muchas ganas. Goku dice, voy a cumplirle si las aremias toda la noche, es más. Este hace aparecer unas cadenas atrapando a las demás y a que no dice, ara ara, que no vas a hacer. Goku dice, hoy serán mis prisioneras y les haré todo lo que yo quiera. Rias dice, pues hazlo, haznos todo lo que quieras somos solo tuyas. Goku encadena también a la Zuli para luego, desnudar a las demás y encender los vibradores y decir, todas tienen prohibido correrse hasta que yo diga. Kara dice, nos vas a hacer sufrir pero nos encanta. Goku se acerca a la Zuli para comenzar a tocarla, mientras le chupa los senos y así este pasaría toda la noche haciéndoles cositas a sus mujeres. Ya en la mañana todas estaban aún dormidas y Goku, se levantó para preparar el desayuno y llevárselos a sus chicas a la cama. Este sube al cuarto con varias bandejas con comida y dice, mis amores despierten, les traigo el desayuno. Las chicas comienzan a despertar y Kara abre los ojos y dice, buenos días amor, que lindo eres. Goku dice, pensé en traerles el desayuno ya que las dejé muy cansadas y quise consentirlas antes de tener que irnos. Rias dice, gracias amorcito, eso se ve delicioso. Bulma dice, que rico nos hiciste tuyas anoche ahora si estoy un poco más satisfecha. La Zuli dice, yo también quedé satisfecha pero igual, quiero que vayamos a ese planeta llamado Mirino. Goku dice, luego de ir a la siguiente dimensión, iremos a Mirino y a pasarla rico, se los prometo. Susaku dice, quiero que me vuelvas a dominar como anoche, quiero que me amares y que no me dejes ir. Akeno dice, yo también quiero eso, quiero ser tu prisionera y que me hagas todo lo que quieras. Goku dice, jeje veo que les encanta que las domine, está bien lo haré siempre y cuando ustedes me dominen a mi también. Rias dice, claro que lo haremos, pero bueno que haremos hoy. Nos iremos verdad. Goku dice, si, pero antes haremos el amor una vez más, ¿les parece? Todas asienten con una sonrisa pervertida y Marisa dice, pensé que no habría acción cuando dijiste que ya nos teníamos que ir. Goku dice, pues no lo iba a dejar pasar porque yo también tenía muchas ganas de hacer las mías. Saben que amo todo de ustedes, sus bellos cuerpos, sus lindos rostros, su pelo, su sonrisa, incluso sus enojos y sus tiernos pucheros. Y también amo tocarlas, sentir que son solo mías y de nadie más y que yo soy su único hombre. Saber que puedo hacerles lo que yo quiera y hacerles saber que ustedes también pueden hacerme lo que se les antoje hacerme. Ay también amo sus gemidos y gritos de placer, eso me prende más y me hace sentir feliz porque significa que realmente las hago disfrutar tanto como ustedes me hacen disfrutar a mi. Bulma sonriendo dice, claro que nos haces disfrutar y mucho, nosotras también amamos todo de ti, tu cuerpo, tu sonrisa, la forma en que nos tratas el como te esfuerzas por hacernos felices. Y por supuesto amamos como nos tocas y nos hace sentir que somos solo tuyas y que provoques nuestros gritos de placer. Y también amamos a tu amiguito y tu rica leche, también amamos provocar tus gruñidos de placer. Y nos hace muy felices el saber que disfrutas de nosotras como nosotras disfrutamos de ti. Cada momento aturado es invaluable y no solo cuando estamos haciendo travesuras, sino también cuando pasamos el rato charlando, o vamos a la playa juntos o simplemente a caminar por ahí, e incluso cuando solo nos quedamos en casa a ver películas, todo eso nosotras lo valoramos muchísimo, y los detalles que tienes como hoy que nos trajiste el desayuno a la cama, de esa forma nos estás demostrando que nos amas tanto como nosotras a ti. Goku sonríe para besar a cada una de sus chicas si estas gustosamente correspondieron, así la cosa se calentó y estos comenzaron a hacerlo una vez más, unas horas después estaban terminando y Cara dice, que rico, sé que ya lo he dicho muchas veces, pero nunca jamás me cansaré de que me hagas tuya amor, y lo mismo va para ustedes chicas, antes no imaginaba hacerlo con otra mujer pero ahora me encanta. Bulma dice, a mi también me encanta, nuestra relación es muy divertida y excitante y también es linda. Marisa dice, mami papi ya dejaron de sentir culpa por tener relaciones con sus propias hijas. Cara dice, sabes que eso nunca va a pasar y que en el fondo siempre nos sentiremos un poco culpables, pero no es suficiente para querer dejar de hacerlo porque nos encanta y además así nos aseguramos de que ningún patán les rompa el corazón. Lazuli dice, bueno quisiera seguir haciéndolo pero ya deberíamos arreglarnos para irnos. Goku dice, es verdad pero lo haremos una vez más en la ducha les parece? Todas con una sonrisa pervertida dicen al unísono, si. Así estos se van a bañar y tal como Goku dijo lo hacen una vez más y luego terminan de bañarse y se ponen su uniforme y Marisa dice, papi a donde hay que ir? Goku dice, volveremos a ver a Cole y su equipo, es a donde vamos. Cara dice, nos necesitan otra vez? Goku dice, si, y estaremos ahí un tiempo, así que ahí también disfrutaremos de lo que tanto nos gusta. Rías dice, que rico, parece que en este viaje salimos buscar lugares, donde hacer el amor en lugar de trabajar jijiiji. Todos ríen y Akame dice, tienes razones lo que parece y en parte es así. Leone dice, así liberamos estrés. Vados dice, iremos a despedirnos del otro Goku y la otra Bulma? Goku dice, claro y también de Kidlen y los demás. Bulma dice, entonces vamos todos están en la casa de nuestras contrapartes. Así Bárbara empaqueta la casa y dice, bien vamos. Akeno hace un círculo mágico apareciendo en medio de todos que estaban reunidos en el patio de la casa y la otra Bulma dice, hola. Cara dice, hola amigos, que hacen? El otro Goku dice, solo charlando, y ustedes? Venelana dice, vinimos a despedirnos ya que tenemos que seguir con nuestro viaje. Kid dice, oh es una pena que tengan que irse, gracias por ayudarnos a detener a Xeviax. Greifia dice, fue un placer tal vez nos volvamos a ver en un futuro, ya veremos. Goku dice, cuídense mucho y protejan a la tierra y a Ventara. Kid dice, ay por cierto gracias por ayudar a mi padre. Goku dice, no agradezcas lo hice con gusto, señor Frank tiene un gran hijo. Frank dice, lo se señor Goku y estoy muy orgulloso de él. Bárbara dice, oigan ustedes cuando van a dar el siguiente paso. Keis dice, a que te refieres? Bárbara dice, pues que cuando van a dar el siguiente paso, ya saben casarse y todo eso. Keis muestra su mano y dice, de hecho Len me pidió matrimonio poco antes de que ustedes llegaran y dije que si. Bulma dice, oh que bueno, espero que sean muy felices, para cuando es la boda. Len dice, aún no sabemos, pero no pasará a más tardar dentro de un año. Goku dice, intentaremos venir para acompañarlos, y bueno ya es hora de irnos amigos hasta pronto. Listas, listas, acceso, a la velocidad de la luz, Titanium Power, fuerza, fuerza de tiempo, 3, 3, 5, activar, morfosis completa. Todos se sorprenden un poco y la otra Bulma dice, debimos imaginar que ustedes también irán Rangers. Satana dice, nos veremos en otra ocasión amigos. Ja. Estos salen en un estallido sónico y Len dice, pero que velocidad. Ya en el espacio Goku abre el portal y estos entran a la brecha y Bulma dice, bien amor dijiste que iremos a la dimensión de Wescole y los demás. Goku dice, si, nos les dije que sacaran la nave ya que, así como vamos llegaremos más rápido. Kara dice, pues eso no va a pasar miren allá. Goku dice, parece que nos retrasaremos un poco, ese es otra de mis contrapartes, y al parecer él es nuevo ángel de la muerte de esa dimensión. El problema es que fue traicionado y se volvió siniestro, anda matando a diestra y siniestra solo porque le faltan un poco el respeto, va a matar a la otra Rias, vamos hay que detenerlo. Estos entran a esa dimensión y justo cuando el otro Goku iba a atravesar el abdomen de la otra Rias Goku grita, alto. Todos voltean a ver quien dijo eso y ven a unas personas en trajes de colores y el otro Goku dice, quienes son. Goku y las chicas se quitan los cascos sorprendiendo a todos y el otro Goku dice, pero que significa esto. Kara dice, ángel de la muerte debes detenerte, el que ella haya sido arrogante no es un motivo para matarla, sabemos lo que te pasó pero eso no implica que andes matando a tu antojo. Goku dice, suéltala ahora. El otro Goku dice, no, la voy a acabar. Rias dice, no nos dejas opción. Esta se mueve a una brutal velocidad, dándole una patada al otro Goku, que lo manda a volar sorprendiendo a todos y dice, oye tu regresa con tu clan y deja tu estúpida arrogancia solo por ser de la familia Gremory. El otro Goku se levanta furioso e intenta atacar a Rias pero esta activa sus ojos de demonio y con la mirada detiene al otro Goku, quien queda sorprendido y Rias dice, ríndete no eres rival para mi y ni siquiera estoy usando alguna de mis transformaciones. El otro Goku intenta elevar más su poder pero no lo logra y Kara dice, ni siquiera lo intentes, no vas a poder y ahora te recordaremos las reglas. Tu trabajo es llevarte a la gente que muere pero no puedes andar matando por ahí a diestra y siniestra. Si sigues rompiendo las reglas nos veremos en la penosa necesidad de eliminarte y te aseguro que no será bonito, tu nivel de sadismo no se compara con el nuestro. Rias desactiva sus ojos de demonio liberando al otro Goku y dice, ¿te quedó claro? El otro Goku dice, ¿y con qué autoridad ustedes vienen a decirme eso? Goku dice, eso es fácil, nosotros somos dioses dimensionales y va a sonar arrogante pero estamos muy por encima de ti en poder y en jerarquía, así que te conviene acatar órdenes y obedecer las reglas de tu puesto, si te volvemos a ver matando gente a tu conveniencia y por capricho te vamos a eliminar de la existencia. Pero antes te haremos sufrir lenta y dolorosamente, como mi linda Kara dijo, tu nivel de sadismo no se compara al nuestro ni de cerca. A diferencia de ti nosotros no dejamos de torturar a nuestras víctimas hasta que suplican morir y sus gritos de dolor y agonía no nos fastidian sino que son música para nuestros oídos. Ahora deja en paz a estas personas, ya te deshiciste de los que te hicieron daño y del pervertido así que ya no tienes que seguir matando nadie. Oye Lazuli amor asimila a tu contraparte. Lazuli dice, si mi vida. Lazuli hace lo pedido y a una gran velocidad asimila a la otra Lazuli y dice, un pequeño plus de poder, supongo que algo de poder extra no está mal. Goku dice, bien ya sabes lo que te dijimos, mis amores vámonos de aquí. Todas dicen, si amor. Así estos se vuelven a poner sus cascos y se van en un estallido sónico y el otro Goku se sorprende por su velocidad y piensa, ¿Cómo es posible que sean tan veloces? Ni siquiera pude verlos. Goku y las chicas ya iban en la brecha y Nioh dice, ahora si vamos al objetivo. Mine dice, eso no se va a poder hermanita, miren allá. Venelana dice, maldición otra interrupción más. Cara dice, ni modo tendremos que acudir. Goku dice, ya veo, creo que nuestra intervención no es necesaria, ahí está otro Goku y por lo que veo, ya tiene la situación bajo control. Oh, retiro lo dicho, parece que si tendremos que meternos. Elizabeth dice, ¿Qué sucede? Goku dice, pues esto ya lo había vivido cuando estuve en algo similar con Karol, lo que pasa es que los de Phantom Lore atacaron a Levi tal como pasó en esa otra dimensión, y ahora todo el gremio fue a buscar justicia, Makarov será atacado por alguien que le va a drenar su magia, y Luki está por ser capturada por lluvia, y ese sujeto que tiene complejo de francés, el otro yo puede hacerse cargo, pero es mejor intervenir ya que, él es un cabeza hueca que no se ha dado cuenta de lo que sucede, Cara amor tú y Shisato eviten que capturen a Luki, nosotros iremos a Phantom Lore a evitar que Makarov sea dañado. Cara dice, de acuerdo amor, vamos cariño. Shisato y Cara se van y Goku y las chicas se tele, transportan al gremio de Phantom Lore y Goku, va a donde se encuentra Makarov y dice, ten cuidado Makarov, ahí hay un sujeto que puede drenar la magia. Makarov dice, ¿Quién eres tú? Goku dice, por el momento eso no importa, José no está aquí, te están tendiendo una trampa, ven conmigo yo sé dónde está. Makarov decide confiar en Goku y estos van a donde de verdad se encuentra José quien sorprendido dice, ¿Pero cómo? Goku dice, no hay lugar en este planeta donde te puedas ocultar de mí, y ahora voy a hacerte una advertencia, si vuelves a meterte con Fairy Tail, me aseguraré de darte la muerte más lenta y dolorosa posible, y si yo no me encuentro aquí son Goku, te va a exterminar como la sucia cucaracha que eres, voy a dejarte algo para que veas que no estoy jugando. Goku un dedo hacia la mano derecha de José y dispara un rayo de ki destrozándole la mano, y haciendo que grite del dolor mientras maldecía y Goku dice, ya sabes estás advertido, el dolor que sientes ahora no es nada comparado con el que vas a sentir si decides no hacerme caso, ¡Vámonos Makarov! Estos van con los demás viendo que las chicas ya habían sometido todos los de Phantom Lore y Kara dice, trajimos a Luki. Goku dice, hicieron bien. Erza dice, ahora si nos van a decir quiénes son. Goku dice, sí, pero no aquí, vayamos a Fairy Tail y ahí hablaremos. Todos decidieron hacer caso y al llegar Goku y las chicas se quitan los cascos sorprendiendo a todos y Luki dice, ¿Qué? Goku dice, hola a todos, como ya vieron soy él pero de otra dimensión, íbamos viajando por la brecha dimensional, y vimos lo que aquí sucedía y decidimos intervenir, no era del todo necesario hacerlo pero preferimos prevenir, ya todos saben mi nombre pero igual me presentaré, me llamo Goku Son Gremori y ellas son Cara, Bulma, Bárbara, Shisato, Venelana, Greifia, Satana, Felicity, Serenity, Vados, Akame, Leone, Lazuli, Marisa, Mio, Mine, Rías, Akeno, Susaku, Elizabeth, Esdeati Gabriel. Kara dice, como nuestro Goku les acaba de decir venimos de otra dimensión, los conocemos a todos y cada uno de ustedes es porque ya visitamos una dimensión paralela a esta y de hecho Ersa, Kana, Luki, Mirahane, Ur, Ultear, y algunas chicas más son parte de nuestra familia, o mejor dicho Aren. Luki dice, ¿En serio? Shisato dice, sí, todas nosotras y ustedes somos mujeres de Goku, pero bueno eso ahora no es lo importante, la razón por la que decidimos intervenir es, que el maestro Makarov iba a resultar lastimado y Luki iba a ser capturada, y por cierto Luki te recomiendo que les cuentes tu pasado a todo el gremio, creo que es justo hacerlo para que puedan conocerte mejor. Luki dice, ¿Cómo sabes eso? Shisato dice, te conozco Luki, sé absolutamente todo de ti porque tú misma me lo dijiste no solo a mí sino a toda nuestra familia. Luki dice, bueno supongo que deberé hacerlo, pero lo haré en su debido momento. Goku dice, bueno ya tenemos que continuar nuestro camino, fue un gusto verlos, Natsu, Grae sigan entrenando con mi otro yo, y tú deja de ser tan inocente que no te has dado cuenta, que tienes a todas las mueres del gremio enamoradas de ti. Goku chasquea sus dedos y dice, ti di un obsequio. El otro Goku dice, ¿Qué hiciste? Goku dice, ve a tu espacio mental y lo sabrás. Este hace caso y alguien dice, hola son Goku, este se sorprende y dice, Shenlong. El dragón dice, así es, ahora eres mi portador y por lo tanto tienes deseos infinitos. El otro Goku sale de su espacio mental y dice, ¿Cómo hiciste eso? Goku dice, que Shenlong te explique, nosotros ya debemos irnos, les deseo suerte. Goku y las chicas vuelven a ponerse sus cascos y Kara dice, cuídense amigos, adiós. Estos hacen la teletransportación apareciendo en el espacio y Goku dice, espero que ya no haya más interrupciones. Así estos vuelven a entrar a la brecha y rápidamente llegan a su destino y Susaku dice, miren amores los Rangers están peleando contra un or gigante y están serios problemas. Goku dice, vamos. Mientras tanto en el lugar de la batalla los Rangers estaban teniendo problemas con un orgue hecho de basura y este dice, no pueden contra mi soy un orgue hecho de basura. En el alguien dice, ahí estás seguro. Los Rangers y el orgue voltean a ver quien dijo eso y ven a 22 Rangers y Cole dice, Rangers dimensionales. Goku dice, hola renders. Kara dice, veo que están teniendo problemas. El orgue dice, los destruiré. Este intenta atacar pero Marisa le dispara su visión de calor haciendo que retroceda y dice, no tienes oportunidad. Esta se eleva en el aire y apunta su mano hacia el orgue para decir, Hakai. El monstruo comienza a desintegrarse en partículas moradas, sorprendiendo Jindrax tóxica y Mandiloki esta dice, otra cucaracha exterminada. Oigan ustedes, si no quieren sufrir el mismo destino largo de aquí y dejen de envenenarle la mente a Kaito mejor dicho a Nils. Esta les dispara un rayo de ki como advertencia haciendo que se retiren y Goku y las chicas dicen, poder fuera. Cole y los demás bajan del mega sword y Alisa dice, llegaron a tiempo. Kara dice, esta dimensión estaba en nuestra lista de dimensiones a supervisar, por cierto ellas son Benelana la madre de Rias, Shuri la madre de Akeno, Akame, Gabriel, Lazuli, Leone, Shisato, Satana, Valos, Mio, Mine y Sdeat. Esta saluda ni Alisa dice, es un gusto. Goku dice, mis amores ellos son los rangers fuerza salvaje, ya los conocen en nuestra dimensión. Goku dice, animus ven para acá por favor. Animus dice, como sabes quien soy. Goku dice, yo soy omnisciente y lo se todo, escúchame nunca mas escuches a los orcs, ellos solo buscan engañarte para ponerte en contra de la humanidad. Si bien cometen sus errores hay mucha gente que lucha por corregir eso y no es bueno castigar a los que luchan por proteger este planeta. Ahora vuelve a tu lugar nosotros nos encargaremos de Amorga a su tiempo. Animus decide hacer caso y se va y Rias dice, vamos al Animarium. Así estos hacen lo mencionado y Cole dice, y van a quedarse. Benelana dice, si nos quedaremos por un tiempo. Cara dice, los ayudaremos a derrotar al Amor. Cole dice, muchas gracias con ustedes será sencillo ganar. Elisabeth dice, y como han estado. La princesa dice, bien, luchando contra los orcs todos los días, ha sido difícil pero los rangers han luchado sin rendirse y han vencido. Akame dice, así debe ser, aunque vengan enemigos difíciles nunca hay que rendirse. Miren Goku, a lo largo de su vida ha enfrentado muchos enemigos, desde la patrulla roja hasta el mismísimo Sarama quien para los que no saben quien es, es el dios más fuerte de toda la existencia y creador de todo lo que existe. Goku se ha enfrentado a todos ellos y siempre logró alzarse como el vencedor y debo recalcar que todos fueron oponentes difíciles de derrotar. Algunos de ellos terminaron siendo grandes amigos como Picoro o incluso Vegeta quien es el príncipe de los Saiyajin y era muy cruel y despiadado pero sobre todo orgulloso. Ahora es uno de nuestros mejores amigos y todo gracias a que Goku jamás se rindió. Goku, siempre lo dio todo sin importar si el mismo salía perjudicado si con eso lograba vencer a sus oponentes el lo haría. Bulma dice, cara y yo somos las mejores testigos de eso porque hemos estado ahí y lo hemos visto. Una vez peleó contra un sujeto llamado Jiren, era el más fuerte de su universo, incluso era más fuerte que algunos dioses de la destrucción incluyendo al de ese universo. Fue durante el torneo del poder Jiren lo hizo romper su límite y alcanzó un estado que ni siquiera los dioses de la destrucción habían podido dominar. Con ese poder logró poner en problemas a Jiren y aunque no lo derrotó el daño que le causó fue suficiente para que luego el hermano de la Zulín lo sacara de la plataforma dándole la victoria al universo 7. O sea nuestro universo en ese entonces, y luego aparecieron muchos enemigos más, Broly quien también se terminó convirtiendo en nuestro amigo, Granola, Gas, Moro el devorador de mundos. A todos ellos Goku logró vencerlos, aunque recibió ayuda pero el punto es que como dijo Akame logró vencer porque nunca se rindió. Cara dice, por eso ustedes nunca deben rendirse a pesar de que el enemigo parezca imposible de vencer. Todo es posible si lo crees. Danny dice, Max y yo tenemos una frase que nos da fuerzas, cuando no las tenemos y es nunca te rindas, ustedes con sus palabras están haciendo que ese frase cobre más fuerza. Max dice, es verdad todo lo que han dicho sobre no rendirse jamás, con todo lo que han dicho como dijo Danny, hacen que esas simples palabras tengan un gran significado. Cole dice, cada vez los admiro más, a ti por todo lo que he escuchado de ti y a ustedes por la fe que le tienen, eso significa que nunca las ha defraudado. Tyler dice, yo opino igual, ya entiendo porque Wes y su equipo hablaban también de ustedes, pero cuéntenme que hacen aparte de viajar entre dimensiones y ser renders. Barbara dice, somos empresarios, tenemos una empresa de tecnología llamada Capsule Corp, ahí creamos todo tipo de tecnología, videojuegos, computadoras, autos, motos, aviones, sistemas de seguridad, electrodomésticos, y como en nuestro planeta existen personas con poderes. También les creamos trajes que les sirvan en batalla, pero nuestro mayor éxito son las cápsulas contenedoras, que inicialmente inventaron Kara Bulma y su padre. Kara dice, también tenemos dos diarios, Catco y Daily Planet, yo dirijo Catco y mi primo Clark junto a su esposa Lois dirigen Daily Planet, aunque últimamente he tenido que dejar a cargo a mi asistente porque pues ando viajando entre dimensiones. Goku dice, y también tenemos una empresa de alimentos de cultivo y una cadena de restaurantes, de la empresa de cultivos me encargo, mientras que mi madre y me se encargan de los restaurantes. Tyler dice, vaya eso quiere decir que tienen mucho dinero no es así. Mio dice, bueno no nos gusta andar por ahí presumiendo lo que tenemos, si bien tenemos muchas riquezas la arrogancia nunca nos ha gustado y en su lugar preferirnos mantener la humildad a pesar de tenerlo prácticamente. Kole dice, eso bueno, nunca he entendido a la gente que se jacta de lo que tiene, ustedes son el ejemplo de que se puede tener dinero sin volverse arrogante. Bulma dice, bien la plática estuvo linda pero quien tiene hambre? Marisa dice, yo tengo mucha, mami saca la cápsula con la lasaña que preparó la tía Goki. Kara dice, dice, veo que te gustó la lasaña de Goki, está bien, hermanita tu saca el refri con el vino. Así Bulma y Kara sacan sus estuches con cápsulas y Bulma dice, háganse un poco para atrás. Tyler dice, por qué? Kara dice, solo háganlo. Estos algo confundidos hacen caso y Bulma y Kara arrojan las cápsulas habiendo una explosión y apareciendo cuatro mesas repletas de comida y un enorme refrigerador lleno de muchas bebidas. Todos se sorprenden y Tyler dice, esas son sus famosas cápsulas. Bulma dice, si, en ellas puedes guardar lo que sea menos personas. Alisa dice, pero por qué tanta comida? Akame dice, porque recuerda que los Saiyajin comen grandes cantidades de comida por su metabolismo acelerado igual que los Kriptonianos, y Marisa es híbrida entre las dos razas y de los que estamos aquí es la que más come. Alisa dice, oh es verdad lo había olvidado. Así estos comen y algunos días después, vemos a Goku y Kara en la casa pues las chicas habían ido al Animarium y Kara dice, estoy aburrida. Goku con una sonrisa picara dice, yo puedo quitarte el aburrimiento. Kara con voz seductora dice, y cómo vas a hacerlo? Goku responde, pues ven aquí y averigualo. Kara se sienta en las piernas de Goku, para plantarle un gran beso que este corresponde, mientras le agarra las nalgas y se las aprieta, y ella se aferra al cuello de Goku. El beso duraría unos minutos hasta que se separan por la falta de aire y Goku, le quita la brusa a Kara para darse seguido, chuparle los senos sacándole temidos de placer y esta dice, así amor eso me encanta. Goku sube de los senos al cuello, y le da varios besos y Kara suelta pequeños gemidos, luego Goku la vuelve a besar en la boca, y Kara le quita la camisa y continúa el beso. Esta baja por el cuello de Goku, pasando por el pecho y el abdomen, y luego le quita los pantalones, dejándolo sin nada y esta comienza a chuparle el tiempo provocando que este gruña de placer diciendo, así cariño no te detengas. Kara da una pequeña sonrisa feliz, de complacer a su hombre y sigue chupando hasta que después de un rato Goku se corre y Kara dice, ah, que rico es tu mente. Esta se levanta y Goku termina de desvestirla y ella se le vuelve a sentar encima, para comenzar a cavacar dando fuertes sentones y gritando de puro placer y dice, que rico, que delicia. Goku la besa opacando un poco sus gritos, mientras le recorre la espada y las nalgas y esta dice telepáticamente, así amor que rico me tocas, sigue tocando y así. Goku dice, como orden es preciosa. Luego de un largo rato ambos gritan, me corro. Estos se corren y así pasarían unas horas, haciéndolo y ya luego los vemos en el sotán, estando desnudos y Kara dice, que rico hicimos el amor, me encanta tenerte para mi solita aunque sea unas horas. Goku dice, eso fue delicioso, de verdad amo hacerte mía y que me hagas tuyo. Kara dice, yo también amo eso, ahora que te parece si salimos un rato. Aquí no hay nada que hacer y nos vamos a aburrir otra vez. Goku dice, está bien amor vamos. Estos se meten a bañarse y justo cuando iban a vestirse llegan las chicas y Rias dice, mis amores que estaban haciendo. Kara dice, nos estábamos bañando para salir un rato a distraernos ya que estamos muy aburridos aquí. A que no dice, y porque su ropa está tirada en la sala. Kara dice, ah es que jugamos un ratito. Bulma dice, eres una tramposa aprovechaste que no estábamos. Kara dice, eso pasó de manera espontánea no fue planeado, además no es para tanto de seguro, ustedes habrán hecho lo mismo en otras ocasiones. Shuri dice, bueno tienes razón y de hecho es mi turno de tener una cita con Goku y quiero tenerla hoy. Goku dice, te propongo algo, que te parece si mañana tenemos un día de campo como en nuestra primera cita. Sería todo el día para estar solos tú y yo. Shuri dice, está bien la idea me gusta, pero porque mañana. Goku dice, por ya le prometí a Kara que íbamos a salir un rato por ahí y ya sabes, que no me gusta incumplir lo que prometo. Te prometo que mañana pasaremos un día increíble. Shuri sonríe y dice, está bien amor entiendo aunque estás haciendo trampa Kara, tú ya tuviste a Goku 5 años para ti sola. Kara dice, oh vamos cariño no te pongas así, solo saldremos un rato a pasear ni siquiera haremos el amor. Rías dice, si porque ya lo hicieron. Kara dice, ya les dije que eso no fue planeado y esta salida de ahora tampoco lo es, solo conoceremos un poco la ciudad. Además ustedes se fueron bien temprano y no nos dijeron a donde fueron. Gabriel dice, solo fuimos al Animarium a pasar el rato con la princesa, es que como vimos que estaban profundamente dormidos no quisimos despertarlos. Venelana dice, está bien Kara no te discutiremos más porque de todas formas después podemos desquitarnos. Goku dice, el que se va a desquitar soy yo, por estar peleando esta noche las voy a castigar haciendo las mías toda la noche sin dejarlas descansar. Akeno dice, pues que se le va a hacer, recibiremos ese castigo sin oponernos. Kara dice, yo ayudaré a castigarlas. Goku dice, bien cariño salgamos, y como parte del castigo, este hace aparecer unas cadenas atrapando a todas las chicas menos a Kara y dice, se van a quedar encadenadas, no me arriesgaré a que se escapen para no recibir el castigo. Bulma dice, oye en serio nos vas a dejar así. Goku dice, y también dejaré los vibradores encendidos y programados para no dejarlas correrse. Marisa dice, no papi no seas malo. Kara dice, es lo que se buscan por pelear. Elizabeth dice, pero yo no peleé. Goku dice, pero ganas no te faltaron, lo vi en tu rostro. Gabriel dice, te vas a divertir poniéndonos calientes verdad. Goku dice, y después las aremias toda la noche y parte del día de mañana. Akeno pensó, que rico, ya quiero ser castigada. Goku dice, bien cara vámonos. Bulma dice, en serio tendrán una cita usando el uniforme. Kara dice, no es una cita, solo recorreremos la ciudad en moto. Esto se van y Shuri dice, hija tu plan salió un tanto mal, el plan no era que nos dejara encadenadas lo que resta del día. Akeno dice, no importa a mi me gusta como estoy, me gusta que mi hombre deje en claro que le pertenezco solo a él. Rías dice, a mi también me encanta pero no nos quitó la ropa y está haciendo mucho calor. Akeno dice, un pequeño precio a pagar por todas las cosas ricas que nuestro hombre y Kara nos harán. Bárbara dice, bueno tienes razón esta noche la pasaremos bien rico. Marisa dice, ay pero ahora tengo comezón en la nariz y no puedo rascarme. Mio dice, pues aguántate no tienes de otra. Mine dice, ay iiii, casi me vengo y el pinche vibrador se detuvo antes de poder hacerlo, cuando Goku regrese estaré más que ansiosa porque me penetre. Susaku dice, todas vamos a estar así, y Goku de seguro nos va a dar tan fuerte que después tendremos que andar en silla de ruedas. Esdea dice, no importa, vale la pena. Shisato dice, y que se supone que haremos mientras llegan. Lazuli dice, no podemos hacer nada estamos encadenadas. Esto va a ser una tortura tanto por el aburrimiento como por el vibrador pero creo que al final del día valdrá la pena. Rías dice, aunque sea juguemos algo para no morirnos de aburrimiento. Satana dice, como que? Rías dice, no lo sé cualquier cosa que se pueda jugar solo hablando. Con Goku y Kara, estos iban por las calles en sus motos y Kara dice, amor no crees que fuiste demasiado severo dejándolas encadenadas. Es decir estaba haciendo mucho calor y no les quitaste la ropa se van a derretir del calor. Goku dice, tienes razón pero puedo corregir eso. Este chasquea sus dedos y Kara dice, que hiciste? Goku dice, les quite la ropa para que estén más frescas. Con las chicas, estas estaban hablando cuando de repente su ropa desaparece y Esdea dice, pero que rayos? Leone dice, es obvio que esto es obra de Goku, creo que Kara intercedió un poco por nosotras al menos ya no nos moriremos del calor. De regreso con Goku y Kara estos seguían recorriendo la ciudad en motos y Kara dice, oye no sientes las presencias de Kolewes y algunos Red Rangers en la luna? Goku dice, si, creo que algo está pasando deberíamos ir a ver, tal vez podamos divertirnos un poco peleando. Kara dice, entonces vamos a teletransportarnos. Estos se teletransportan y ven a los Rangers alineados y Goku dice, oigan que sucede aquí? Carter dice, Goku, Kara, pues dice, íbamos a pelear contra esos generales de la Machine Empire. Goku dice, pues nos uniremos a la pelea. Jason dice, los conocen? Eric dice, si hace un tiempo trabajamos juntos. Tony dice, bueno eso ahora no importa, hay que detenerlos antes de que aborden Serpenterra. Kara dice, otra vez Serpenterra? No hay problema. Goku dice, bien Rangers es hora de pelear. Hora de mutar, Tiranosaurio. Mighty Morphin Power Ranger. Hora de mutar. Red Zeo Ranger. Cambio a Turbo. Red Turbo Ranger. Al ataque. 3, 3, 5, activar. Morfosis completa. Vamos, Galáctico. Red Galaxy Ranger. A la velocidad de la luz, Red Light Speed Ranger. Fuerza, fuerza de tiempo. Red Time Force Ranger. Quantum Power. Quantum Ranger. Acceso, Red Wild Force Ranger. SPD, emergencia. Red SPD Ranger. Dino Cargador, Energizar. Desata el poder. Red Tino Charge Ranger. Red Alien Ranger. Goku dice, bien amigos acabemos con ellos. Estos comienzan a pelear contra los generales y un ejército de goals. Goku y Kara se estaban conteniendo bastante, para aunque sea divertirse un poquito en la pelea, es así como después de un rato solo queda el general Benijic. Si ese sube a Serpenterra y Jason dice, hay que regresar a la Megazip. Carter dice, esperan hay que detener a Serpenterra antes de que abandone la luna. En eso estos escuchan que Goku dice, cara amor dispara tu visión de calor y destruyelo. Kara dice, no eso sería muy fácil, mejor usemos uno de los Megazords. Goku dice, tienes razón cambiemos a modo fuerza de tiempo y usemos el Time Megazord. Leo dice, oigan de que están hablando. Goku y Kara no responden y dicen, fuerza de tiempo. Quantum Power. Eso sorprende un poco a la mayoría de los otros Rangers y Kara dice, Time Jet en línea. Estos suben al jet y Goku dice, Time Megazord modalidad Red. Luego dice, bien amor acabemos con él. Estos comienzan a atacar a Serpenterra tomándolo de la cola y girándolo en el aire para luego arrojarlo de regreso a la luna teniendo cuidado para no destruirla. Los demás Ranger menos algunos estaban muy sorprendidos y Tommy dice, pero como es que pueden dominarlo tan fácil. Pues dice, ellos te lo dirán después. Goku y Kara bajan para tomar a Serpenterra otra vez de la cola y arrojarlo al aire para luego cargar un Kamehameha y arrojárselo destruyéndolo sin dejar rastro. Luego estos bajan del Megazord y desactivan los trajes y Wes dice, eso fue muy fácil para ustedes ¿no es así? Goku dice, bueno sabes que pudimos vencerlo antes. Wes dice, si ya sé pero querían divertirse un poco antes de eliminarlo ¿verdad? Kara dice, si, no estuvo tan aburrido a pesar de todo. TJ dice, oigan que fue todo eso. Tommy dice, ¿cómo pudieron vencer a ese sort tan fácil? Leo dice, ¿y cómo es que tienen trajes como los de ellos? Goku dice, jeje cálmense un poco, responderemos sus preguntas pero vámonos de aquí. Estos van a la Megazip y Kara dice, para los que no nos conocen mi nombre es Kara Danvers y él es mi esposo Goku Danvers. Somos de otra dimensión y ya los conocemos a todos. Goku dice, lo que mi esposa quiso decir con que los conocemos a todos es que ustedes también existen en nuestra dimensión. Y de hecho son cadetes de la SPD, es nuestra organización que se encarga de detener alienígenas ilegales y que causen problemas. Y la razón por la que pudimos vencerlo tan fácil es en parte porque en nuestra dimensión ya nos enfrentamos a Serpenterra y lo derrotamos por lo que ya sabíamos que tan fuerte era y cómo vencerlo. Kara dice, pero la razón principal es que somos dioses dimensionales. Esos generales nunca tuvieron oportunidad ante nosotros y no lo decimos para jactarnos pero es la verdad. Tony dice, eso lo explica todo, me sorprende conocer dioses que sean Rangers. Wes dice, en su dimensión ellos crearon a los Power Rangers. Carter dice, así que poseen todos los trajes y es por eso que los vieron usar trajes como los de Wes y Eric. Goku dice, ya deberíamos volver a la Tierra, Leo asumo que vas a regresar a Mirinoi. Leo dice, también saben de Mirinoi. Kara dice, hace poco fuimos a una dimensión donde visitamos ese planeta, teníamos intención de pasar unos días ahí pero el deber llamaba y tuvimos que irnos rápido. Leo dice, ya veo, y pues respondiendo a tu pregunta, pues si debo regresar a Mirinoi. Goku dice, puedo enviarte en un portal directo hasta allá, sé que el viaje desde aquí es bastante largo viajando en nave así que un portal directo te ahorrará ese viaje. Leo dice, te lo agradezco. Goku saca su báculo y abre el portal y dice, bien puedes cruzar, cuídate mucho tal vez nos veamos en otra ocasión. Leo dice, claro gracias, nos vemos. Leo cruza el portal y este se cierra al instante y Kara dice, Aurico también podemos mandarte en portal directo a tu planeta si quieres. Aurico dice, está bien gracias. Goku abre el portal y Aurico lo cruza y Kara dice, bien los demás regresemos a la Tierra, Andros si no te molesta yo pilotaré. Andros dice, no hay problema. Así estos regresan a la Tierra y ya en el puerto Tommy dice, bien este es el adiós por ahora, gracias a ustedes evitamos que invadieran la Tierra. Jason dice, no agradezcas, sabes que todos siempre lucharemos para proteger la Tierra. Goku dice, así es y nunca nos rendiremos. Kara dice, cuídense mucho y que el poder los proteja. Así cada quien se va por su lado y Goku y Kara regresan a la casa y van al cuarto, viendo que todas las chicas estaban como perras en celo y que estaban muy sudadas por causa del vibrador ya que no las dejaba de estimular, pero tampoco las dejaba correrse y pues eso las tenía muy calientes. Rías habla y dice, al fin llegan. Kara dice, jejeje ya ustedes que les pasa. Marisa dice, pasa que tenemos más de 5 horas encadenadas y hace mucho calor a pesar de que no traemos ropa, eres malo papi, al menos debiste dejarnos la tele encendida nos estábamos muriendo del aburrimiento. Goku dice, bueno eso se lo buscaron por pelear, díganme tienen hambre. Mio dice, tu que crees. Goku dice, jeje car amor vamos prepararles algo de comer, esperen un momento mis amores les traeremos de comer y de beber. Así estos se van y media hora después vuelven con unas bandejas repletas de comida y botellón lleno de jugo de naranja y Marisa dice, eso huele delicioso. Kara dice, enseguida te daré de comer cariño. Esta toma un plato y comienza a darle de comer a Marisa mientras que Goku hace lo mismo con Rías y así estos les dieron de comer y de beber a todas y Bulma dice, gracias estuvo delicioso. Kara sonríe y dice, que bueno que les gustará, ahora dejaremos que reposen un rato para comenzar con el castigo. Goku dice, mientras todas van a ver como le hago el amor a Kara, de seguro eso las pondrá más ansiosas y cuando sea su turno van a disfrutar mucho. Kara dice, ara ara chicas hoy no van a dormir en toda la noche y probablemente yo tampoco, pero bueno comencemos amor. Akeno dice, oye esa es mi frase. Kara dice, ya no es solo tuya. Akeno hace un tierno puchero y Goku ríe y dice, bien amor acuéstate en la cama y pon las manos por encima de tu cabeza. Kara dice, me vas a amarrar. ¿Quieres que me quite la ropa antes? Goku dice, si te voy a amarrar y no, yo te la quitaré a mi manera. Kara con voz seductora dice, de acuerdo como mi rey ordene. Esta se acuesta en la cama y Goku hace aparecer unas esposas y la ata a la cama y dice, ahora voy a hacerte mía. Este acerca sus labios a los de Kara para comenzar a besarla, cara gustosa corresponde, Goku le abre la chaqueta y le sube la blusa, mientras la sigue besando y luego baja a los pechos para chuparlos haciendo que Kara suelte pequeños gemidos de placer, mientras las demás se ponían más calientes, por ver como Goku tenía a Kara ya que no dice, ara ara ya quiero que me tenga así a mi también. Goku le sigue chupando los senos a Kara y luego baja un poco y le da besos en el abdomen, y luego le levanta las piernas para romperle el pantalón dejándole la intimidad y el trasero expuestos para comenzar a lamer haciendo que Kara jima de placer diciendo, así amor no pares por favor, no te detengas. Goku sigue lamiendo hasta que después de un rato Kara grita, me, ven, no. Kara se corre a chorros mojando todo y Goku se desviste para terminar de romper la ropa de Kara dejándola sin nada y comienza a perforarla haciendo que grite de placer diciendo, así papi no pares, dame dame dame. Goku la sigue perforando y este, como le tiene las piernas levantadas, le hace un poco de cosquillas en los pies, y Kara ríe entre gemidos y dice, jajaja, no amor cosquillas no. Goku iré y deja de hacerle cosquillas, mientras la sigue perforando fuertemente grumiendo de placer y haciendo que ella grite, y luego de un rato esta se corre, pero Goku no deja de perforarla y se le acerca para besarla en el cuello, mientras le recorre los muslos y Kara dice, si amor así, sigue haciéndome tuya. Y así Goku pasaría toda la noche haciéndoles el amor a sus chicas, y ya en la mañana todos estaban en la cama y Bulma dice, valió la pena permanecer encadenadas por tanto tiempo, tenías razón amor disfrutamos muchísimo, siempre logras hacernos gozar de manera increíble. Akeno dice, a mi no me molestaría ser tu prisionera para siempre amor. Goku dice, pues entonces te dejaré encadenada de por vida que te parece. Akeno dice, pues hazlo y no me dejes ir nunca aunque te lo pida. Goku dice, jeje te amo, a todas las amo mis amores. Shisato dice, y nosotras a ti amor, pero no que nos ibas a hacer tuyas parte del día de hoy también. Goku dice, no, será todo el día, solo estoy agarrando fuerzas para seguir, es más creo que de aquí nos saldremos en una semana. Sdea dice, que rico, nos harás el amor toda la semana. Goku dice, si, la verdad es que no quiero salir de aquí, si por mi fuera me encerrara de por vida con ustedes en la habitación del tiempo y las haría mías y dejaría que me hagan suyo para siempre, que ustedes sean mis prisioneras y yo su prisionero, porque estar así con ustedes es algo que de verdad amo, entregarles no solo mi cuerpo sino también mi espíritu y mi alma y hacerles saber a cada momento lo mucho, que las amo y las amaré hasta el infinito y más allá, eso sin mencionar que sus cuerpos me vuelven loco porque todas son las mujeres más hermosas de toda la existencia y me considero afortunado de que sean mías. Todas dejan escapar una pequeña lágrima de felicidad y acame con una sonrisa dice, es por eso que te amamos tanto, siempre nos hace sentir amadas y que valemos mucho, todo eso que dijiste es mutuo porque también nos sentimos afortunadas de ser tuyas y que seas nuestro porque eres el hombre más guapo y sexy de toda la existencia, además de que eres muy fuerte y tu cuerpo nos hace querer estar entre tus brazos todo el tiempo y nos hace desear que nos hagas tuyas y hacerte nuestro. Leone dice, bueno menos charla y sigamos comiéndonos bien rico, amémonos hasta el cansancio. Así estos pasan toda una semana sin salir de la cama más que para comer algo o ir al baño, ya después vemos estos en la sala y Goku dice, creo que debemos irnos, Cole y su equipo son lo suficientemente fuertes para vencer a la Morg, igual les dejaremos algo para que se les haga más fácil lograrlo. Kara dice, les darás más poder a los Orgs ¿verdad? Goku les daremos, todos les daremos un poco de nuestro poder para que la Morg no pueda derrotarlos. Bulma dice, también les daremos esto. Marisa dice, Morphers. Bulma dice, son una versión mejorada de los Morpher que usan, son los que usábamos antes de crear los Morphers maestro. Bárbara dice, así recuerdo que nos costó bastante crearlos, porque no queríamos que fueran como los demás y después de tanto, pensar se nos ocurrió hacer que fueran celulares. Marisa dice, fueron de los primeros que crearon. Bárbara dice, algo así, más bien fueron algo como los del medio, y fueron en su momento los que mayor cantidad Sordes les creamos, aparte de los 5 básicos que conforman el Wild Force Megasord, también está con Sord, el Predasord, el Isis Megasord y las variantes en las que el Lobo y el Pez Matillo se combinan con Wild Force Megasord en lugar del White Tiger y el Blue Shark y viceversa, estos dos combinándose con el Predasord, nos tardamos mucho tiempo creándolos por esa razón, y son hasta el momento una de nuestras mejores creaciones y fueron idea de Goku. Marisa dice, entiendo, y mi mamá no los ayudó. Kara dice, sí pero ellos tres hicieron casi todo, yo solo ayudé como sujeto de prueba ya que en ese entonces no sabía mucho de tecnología, me volví un agilio de la forma que ya sabes. Marisa dice, oh si ya lo recuerdo, tú eres en parte eres ella. Kara dice, exacto hija, y es por eso que digo que es mi hermana gemela no idéntica. Akeno dice, bueno entonces nos vamos a ir. Goku dice, si es lo mejor, tenemos todavía varias dimensiones que revisar y no estamos ni cerca de terminar. Kara dice, es verdad, pero con toda la tensión que liberamos esta semana, podremos ir con energía y pues en mi vino y las repondremos otra vez. Goku dice, jeje si eso haremos amor, lo prometo. Rías dice, entonces preparemos todo para irnos, chicas a ponerse el uniforme. Susaku dice, de vuelta a la realidad. Así estos se preparan guardan la casa y se teletransportan al Animarium donde todos estaban y Serenity dice, hola. Shayla dice, ah hola chicos buenas tardes. Goku y las chicas dicen al unísono, buenas tardes princesa Shayla, buenas tardes Renders. Felicity dice, vinimos a despedirnos pues debemos continuar nuestra labor en otras dimensiones, y también a dejarles algunas cosas que les serán útiles para vencer al amor. Cole dice, entiendo es una pena que deban irse. Bulma dice, tengan, esta es una versión mejorada de sus Morphers, son los que usábamos nosotros antes de tener Morphers maestro. Alisa dice, muchas gracias Bulma. Barbara dice, esos tienen más poder ya que fueron hechos a base del poder de Goku, así que tendrán más que el poder necesario para cumplir su misión con éxito. Taylor dice, entendemos gracias. Max dice, y los volveremos a ver. Goku dice, tal vez, el futuro es incierto, hay millones y millones de posibilidades, y todas ellas son ciertas que hasta que finalmente una ocurra y las demás se vuelvan nada o realidades alternas, todo depende lo que suceda, pero si nuestros caminos se vuelven a cruzar será un honor y un gustazo volverlos a ver. Danny dice, bueno esperamos volverlos a ver algún día. Leone dice, bueno eso puede que ocurra, puede que no, como dijo Goku eso es incierto por el momento. Rias dice, de verdad les deseamos mucha suerte y denle esto a Merrick, son cristales con más poder para su predasor, los de ustedes están en el estuche con los Morphers debajo de la cubierta. Venelana dice, bueno amigos este es el adiós, cuídense mucho y si nos necesitan solo llamen y aquí estaremos. Cole dice, muchas gracias. Goku dice, listas, listas. Acceso. A la velocidad de la luz. Titanium Power. Dino Cargador, Energizar, desata el poder. Goku dice, adiós amigos. Estos salen en un estallido haciendo caer a todos y Cole dice, pero que velocidad tan increíble. Venelana dice, a donde hay que ir ahora. Goku dice, miren allá, en esa dimensión el multiverso de Zenozama se quedó sin rey del todo, tenemos que solucionar eso o destruirlo, pero ya saben que odio matar a personas inocentes por lo que vamos a intervenir, mi otro yo acaba de despertar después de 100 años. Vegeta lo traicionó y lo convirtió en piedra, y ahora es algo así como el dios más fuerte de los 12 universos, me voy a fusionar con mi contraparte que está ahora mismo entrenando con Kefla y luego iremos por Vegeta para matarlo de la forma más lenta y dolorosa posible sin piedad alguna. Todos ríen sádicamente y Kara dice, bien andando. Mientras tanto en el más allá estaba el otro Goku hablando con Picoro, Gohan y Kefla planeando lo que iban a hacer para detener, estos le estaban explicando que debía alcanzar el nivel necesario para poder hacer una Super Genki Dama para así vencer a Vegeta y Gohan dice, esa es la única manera padre. En eso sin previo aviso al otro Goku, le cae un rayo creándose un brillo cegador, y cuando se disipó se vio a Goku, cubierto por un traje rojo con varias espadas, y el báculo sagrado en su espalda, sorprendiendo a Gohan, Picoro y Kefla y luego al lado de Goku, aparecieron varias personas más usando trajes de colores algunos parecidos al de Goku y otros muy diferentes. Y Kara dice, ahora a eliminar a Vegeta. Bulma dice, pero antes hay que darles una explicación a ellos porque están con la boca abierta como mensos. Bárbara dice, aprovecha para tomarles una foto. Bulma dice, ya lo hice desde mi traje jajaja. Picoro dice, oigan que acaba de pasar. Goku dice, no hay tiempo para explicaciones Vegeta, está en el universo 11 buscando a Jiren para matarlo. Este chasquea sus dedos haciendo que aparezcan Kei y Kaulifla pero sin desfusionar a Kefla y todos se sorprenden a ver eso y Kefla dice, pero como hiciste eso. Goku no dice nada y vuelve a chasquear sus dedos, reviviendo a Gohan y todos se vuelven a sorprender y Goku dice, cuando esto termine responderemos todas sus preguntas. Por el momento hay que ir por Freezer todos sujétense de mi. Todos Inmas hacen caso y se teletransportan a donde se encontraba Vegeta. ¿Quién dice, quiénes son ustedes? Akame dice, eso por ahora no te importa, solo te importa saber que vas a morir asquerosa cucaracha. Vegeta comienza a reír y dice, ¿quién me va a matar? Akame no dice nada y en un parpadeo se pone frente a Vegeta para darle un golpe al estómago haciendo que escupan mucha sangre y todos menos Goku. Y las chicas se sorprenden y Margarita dice, ¿pero qué fue eso? Vegeta se recompone y muy enojado dice, vas a pagar por eso. Este eleva su poder e intenta golpear a Akame pero todos sus ataques eran fácilmente bloqueados o esquivados y Vegeta frustrado pasa a su última transformación, siendo el Omni Saiyajin lanzándose nuevamente al ataque, ahora sí logrando impactar varios golpes y luego este de lanza su resplandor final creándose una cortina de humo. Vegeta comienza a reír creyendo que había ganado pero en el polvo alguien dice, ese fue un buen masaje. El polvo se disipa y todos menos quienes ya saben se sorprenden y Kefla dice, ¿pero cómo sobrevivió a eso? Akame dice, ese es todo tu poder. ¡Qué vergüenza! Vegeta furioso dice, cállate, ahora mismo te voy a eliminar. Este se coloca enfrente de Akame y dice, Hakai. Grande fue su sorpresa cuando Akame tomó el Hakai en su mano y lo desapareció como si no fuera nada y dice, el Hakai no te va a servir. Esta le conecta un golpe al estómago dejándolo fuera de combate y dice, ¿bien ahora qué hacemos? ¿Será aquí o en otro lado? Goku dice, lo haremos en el palacio. Gohan dice, ¿de qué hablan? ¿Qué van a hacer? Kara dice, castigar a este desgraciado. Kara hace aparecer unas cadenas atrapando a Vegeta y luego todos van al palacio. Goku le pide a Uzi y a Margarita que llamen a todos los ángeles y dioses de la destrucción y estos llegaron. Y Champa dice, ¿qué sucede aquí? ¿Quiénes son ustedes? Goku dice, dentro de poco lo sabrán, están aquí para presenciar el castigo que va a recibir ese miserable de ahí. Todos los dioses y demás ángeles ven a Vegeta encadenado a un inconsciente y Kitela dice, ¿pero cómo lo vencieron? Akame dice, fue muy fácil. Goku dice, bien chicas hora de empezar, Susaku amor inicia la transmisión por favor. Susaku dice, si amorcito. Esta hace lo pedido y Goku se quita el casco sorprendiendo a los dioses y dice, hola a todos, me llamo Goku. Son gremorio como todos me conocían anteriormente, son Goku. Soy un dios dimensional las personas que ven a mi lado usando trajes parecidos al mío también son diosas dimensionales. Y estamos aquí para castigar esta escoria, sé que ha causado muchos problemas y que desean que reciba su merecido castigo, por eso ahora van a presenciar como eso ocurre. Kara amor por favor despiértalo. Kara dice, de acuerdo amor. Esta despierta a Vegeta quien al abrir los ojos nota que está encadenado y dice, ¿pero qué diablos? ¿Dónde estoy? Bulma dice, estamos en el lugar donde vas a recibir tu castigo, prepárate para sufrir Vegeta. Vegeta intenta elevar su poder para liberarse de las cadenas pero la Azul y dice, no pierdas el tiempo esas cadenas, suprimen tu poder y no podrás elevarlo. Marisa dice, bien como haremos esto. Felicity dice, que sea por turnos. Goku dice, Marisa cariño empieza tú. Marisa dice, de acuerdo papi. Marisa hace aparecer la mesita con cosas de tortura y dice, ahora si desgraciado vas a pagar por todo el daño que has causado. Vegeta dice, maldita, no te me acerques. Marisa dice, no te voy a hacer caso. Esta toma una navaja y le corta las orejas sacándole gritos desgarradores y sorprendiendo los presentes menos a Goku y las chicas. Y Kefla dice, ¿pero qué es esto? Cara dice, es el castigo divino y apenas está empezando. Si Vegeta sobrevive a ella la siguiente, será ella y será torturador por todos nosotros hasta que suplique morir jajaja. Terminaría de decir cara riendo macabramente haciendo estremecer a todo menos a quienes ya sabemos, Marisa luego dice, ya cálmate solo te corte la orejas. Vegeta dice, desgraciada. Marisa ríe y dice, el desgraciado eres tú, y ahora te haré sufrir como nunca antes, lamentarás haber hecho lo que hiciste. Esta le corta la nariz sacándole otro desgarrador grito y dice, así grita, grita jajaja grita, que te oigan todos vamos. Todos los espectadores veían asombrados y algo asustados, pero al mismo tiempo complácidos por ver a Vegeta sufriendo su bien merecido castigo, Marisa dice, ya, ya cálmate toma un poco de aire, ahora se te hará más fácil jajaja. Vegeta dice, maldita perra. Marisa dice, ay, pero que boca tan sucia, te la voy a lavar con este enjuague especial. Marisa toma el ácido sulfúrico y obliga a Vegeta a beberlo, obviamente estaba diluido para no causarle tanto daño, pero si mucho dolor y Vegeta se retuerce, y como puede escupe el ácido y Marisa dice, ahora ya no podrás hablar. Esta toma una semilla del ermitaño y dice, trágate esto, no creas que vas a morir aún, esto es para rato. Luego de obligarlo a tragar la semilla toma el látigo normal y comienza a azotar a Vegeta sacándole muchos gritos desgarradores que se oían en los 12 universos y luego de unos minutos Marisa se detiene y dice, bien dejaré que alguien más se divierta haciéndote sufrir, ¿quién sigue? Serenity dice, voy yo. Marisa dice, bien diviértete. Serenity se acerca a Vegeta quien la miraba con odio y esta dice, hola Vegeta vamos a divertirnos un rato, solo te pido que no te muera aún si? Mantente vivo el mayor tempo que puedas. Esta toma el látigo con clavos y comienza a azotar a Vegeta sacándole gritos super desgarradores con cada latigazo y dice, eso escoria sufre, vamos grita más fuerte, grita. Esta lo sigue azotando hasta darle un total de mil latigazos dejándolo muy ensangrentado y desfigurado y dice, ¿dónde está ese orgullo ahora? Mírate como estás, peor que una cucaracha aplastada y ni siquiera te pegué tan fuerte. Todos se asombran al oír eso y Picoro dice, ¿qué? ¿Cómo que no le pegó tan fuerte? Lazuli dice, ella se contuvo muchísimo para no matarlo tan rápido, aunque casi lo mata. Todos se sorprenden al escuchar eso, de regreso con Serenity esta le dio a Vegeta otra semilla del ermitaño y luego tomó una barra metálica comenzó a golpear a Vegeta, haciéndolo gritar mucho y rompiéndole casi todos los huesos, dejándolo nuevamente muy lastimado y con voz burlona dice, vaya veo que no eres tan fuerte como presumías. Vegeta quien había recuperado el habla dice, maldita. Serenity dice, veo que la limpieza de boca que te hicieron no duró mucho, tendré que hacer algo al respecto. Esta obliga a Vegeta a abrir la boca para luego tomarle la lengua y arrancársela de un tirón, haciendo que escupan mucha sangre mientras da un super grito desgarrador, todos menos quienes ya sabemos estaban más que asombrados y aterrados por tal brutalidad y Serenity dice, vaya tenías una lengua bastante larga, cara por favor calienta esto. Cara hace lo pedido y dispara su visión de calor a una esfera metálica y Serenity dice, gracias cariño. Cara dice, no hay de que linda. Serenity le mete la esfera en la boca a Vegeta para detener el sangrado haciendo que grite y luego se la retira y dice, ya, ya, te dejaré descansar un ratito. Esta va con Goku y las demás y dice, bien yo ya terminé, quien quiera seguir vaya. Lazuli dice, lo haré yo. Esta se acerca a Vegeta y dice, terminó el descanso, te voy a humillar peor que la primera vez que peleamos pero dejaré que te defiendas. Esta le quita las cadenas y Gohan dice, no que hizo. Bulma dice, tranquilo Gohan, ella tiene todo bajo control. Gohan dice, como sabes mi nombre. Bulma dice, por el momento no revelaré eso, solo te diré que los conozco a todos y cada uno de ustedes al igual que ellas. De regreso con Lazuli, esta cura las heridas de Vegeta, dándole una semilla del ermitaño y este obtiene un gran senka y pone una sonrisa y telepáticamente dice, ahora si te voy a derrotar. Este pasa directamente al Omni Saiyajin pero siente que puede elevar más su poder y lo hace alcanzando la segunda fase y piensa, con este poder mataré a todos. Lazuli dice, me sorprendes, bien ataca cuando quiera. Vegeta sin pensarlo más se lanza al ataque, intercambiando golpes a gran velocidad con Lazuli y este tenía la ventaja. Este conecta un golpe al estómago y una patada al rostro que casi rompe el visor del casco. Y luego conecta otra patada que manda a Lazuli a volar estrellándose contra unas columnas. Vegeta le habla telepáticamente y dice, no debiste liberarme y darme esa semilla, ahora te acabaré. Sin embargo Lazuli se pone de pie y dice, eso fue impresionante casi rompes el visor de mi casco, tendré que quitármelo. Esta se quita el casco sorprendiendo a todos menos a Goku y las chicas pues la reconocieron y Gohan dice, 18. Lazuli dice, llámame Lazuli, bien Vegeta es mi turno de atacarte. Esta se mueve a una brutal velocidad y conecta una patada al rostro seguida de otra patada a las costillas que mandan a Vegeta a estrellarse contra unas columnas. Este se levanta furioso y se lanza nuevamente al ataque, pero es recibido por un golpe a la mandíbula que lo manda hacia arriba. Lazuli aparece encima y le da una patada de hacha, mandándolo hacia el suelo en picada. Pero antes de que impactara en el suelo esta lo recibe con una patada que lo manda a estrellarse contra una pared y dice, ves te dije que te humillaría peor que la primera vez que peleamos, era superior a ti en ese entonces y lo soy ahora. Vegeta se levanta con mucho esfuerzo agarrándose el hombro izquierdo pues Lazuli se lo rompió cuando lo mandó a estrellarse contra la pared. Este había perdido la transformación pero sacando fuerzas de quien sabe donde se vuelve a transformar y se lanza al ataque, conectando un golpe a rostro pero Lazuli ni se inmuta sorprendiendo nuevamente a todos menos a quienes ya saben. Vegeta sigue lanzando miles de golpes, conectándolos todos pero Lazuli seguía igual hasta que decide contraatacar, conectando un golpe al estómago seguido de un golpe al rostro y una patada en los bajos haciendo que Vegeta caiga al suelo sujetándose sus cosas y pensando maldición esta maldita androide me va a matar. Lazuli se acerca para poner su pie sobre el hombro lesionado y presiona con fuerza haciendo que Vegeta de un grito desgarrador, Lazuli levanta un poco su pie para acto seguido dar un pisotón sacándole otro grito desgarrador pues le terminó de romper el brazo, luego toma su espada ya que ella estaba usando el traje amarillo de fuerza salvaje y este tenía como arma una espada. Lazuli usa su espada para cortar el brazo lastimado y Vegeta grita y Lazuli dice ¡Ay perdón! ¿Ya no usabas ese brazo ¿verdad? Lazuli ríe como maniática haciendo estremecer a todos menos a quienes ya saben y dice ¡Ya estoy conforme! ¿Quién sigue? Bulma dice ¡Yo! Y probablemente sea la última. Akeno dice ¡Oye eso no se vale te vas a quedar con la diversión para ti sola! Bulma dice ¡Bien vamos entre las dos pero no te enojes! Akeno dice ¡Está bien! Esta se acerca a Vegeta y Akeno sin perder tiempo le da una descarga eléctrica haciendo que se retuerza y grite del dolor. Akeno lo electrocuta un par de veces más y luego Bulma lo encadena de cabeza y dice ¡Sabes que es lo peor para ti! ¡Es la persona que te va a matar! Esta se quita el casco sorprendiendo una vez más a todos y Gohan dice ¡Bulma! Vegeta ensanchó los ojos y pensó ¡Bulma! Bulma dice ¡Hola a todos! ¡Oye Vegeta! ¿Qué pasa? ¿Acaso viste un fantasma? ¡Ja ja ja! Bueno sigamos con tu castigo. Akeno también se quita el casco dice ¿Y ahora qué le haremos? ¿Todos piensan? ¿Quién es ella? Bulma dice ¡Vamos a castrarlo! ¡Sujétalo para que no se mueva! Akeno dice ¡Ok! Así Akeno sujeta a Vegeta y Bulma toma unas tijeras y procede a cortarle el miembro sacándole un grito desgarrador y luego dice ¡Hermana puedes calentar la plancha! Kara dice ¡Claro! Esta usa su visión de calor para calentar la plancha y Bulma dice ¡Gracias cariño! ¡Akeno sujétalo! Akeno hace lo pedido y Bulma pone la plancha en la vida de Vegeta sacándole un grito más desgarrador que el anterior y dice ¡Ya tranquilízate! ¡Eso solo fue para que no te desangraras! Vegeta veía a Bulma y a Akeno con odio y a Akeno dice ¡Mira como nos ve! ¡Hay que sacarle los ojos! Bulma dice ¡Estoy de acuerdo! ¡Esta vez yo lo sujeto y tú se lo sacas con la cuchara de helados! Akeno dice ¡Vale! Esta toma la cuchara y dice ¡Bien sujétalo! Así Akeno procede a sacarle los ojos a Vegeta haciendo que grite del dolor y la impotencia de no poder hacer nada y deseando que su sufrimiento termine sin embargo aún estaba algo lejos de eso Akeno le termina de sacar los ojos y dice ¡Tenías unos ojos bonitos! Creo que los convertiré en un llavero o tal vez en un collar o tal vez solo se los dé de comer al perro o tal vez solo haga esto Esta toma a Vegeta del cabello para enderezarlo y dice ¡Tragátelos! Esta lo obliga a comerse los ojos y dice ¡Rico! ¡Ja ja 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 ja! ¡Bien! ¡Ahora seguiremos torturándote! Bulma Akeno se mira ni asiente con una sonrisa sádica y toman dos cierras manuales y comienzan a cortar los pies de Vegeta mientras este gritaba desgarradoramente ¡Aha! 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 Así después de un par de minutos estas terminan de cortarle los dos pies y Bulma dice ¡Hermana hazme el favor otra vez o mejor ven aquí y únete! Kara dice ¡De acuerdo me uniré! Esta se quita su casco y todos piensan ¿Y ahora ella quién es? Kara dice ¡Hay que hacer algo con esas heridas o se va a desangrar! Esta dispara si visión de calor hacia las heridas haciendo que Vegeta vuelva a gritar y logrando detener el sangrado y dice ¿Ahora qué? Bulma dice Ya no sirve para nada pero aún puede seguir sufriendo por otro rato Akeno dice ¡Hay que prenderle fuego! Kara dice Ok bañenlo con el combustible de la nave Akeno toma el bidón donde está el combustible y baña a Vegeta dejándolo empapado y Kara les dispara su visión de calor prendiéndolo en fuego Vegeta de inmediato comenzó a gritar y Goku y todas sus chicas comenzaron a reír como psicópatas haciendo estremecer a todos y Gohan dice ¿Cómo pueden ser tan sádicos? Y Koro dice Eso solo quiere decir una cosa que es mejor no tenerlos de enemigos Vegeta se estuvo quemando por un rato y cuando estuvo al borde de la muerte Kara lo apaga con su aliento congelado y dice No tan rápido tú no vas a morir de esa forma tan sencilla Akeno Bulma y Kara activan los ojos de demonio y mirando a Vegeta dicen Castigador de alma supremo Vegeta es cubierto por una energía oscura mientras es atrapado por las cadenas negras que lo empiezan a apretar rompiéndole todos los huesos y sacándole gritos desgarradores Luego de unos agonizantes 10 minutos Vegeta es desintegrado por completo por la aterradora técnica y Kara dice Hasta nunca escoria Las tres regresan con los demás y Goku dice Bien hecho mis amores Le dieron su bien merecido castigo En eso un portal se abre y de él sale Vegeta junto a Irina y Goku dice Hola Vegeta Irina que gusto verlos Vegeta dice Hola Kakaroto Ya vi todo lo sucedido Tus mujeres masacraron a mi contraparte Se lo tenía más que bien merecido Bulma dice Salieron a patrullar Irina dice De hecho salimos a encontrarnos con ustedes para seguir la misión juntos Bulma dice O ya veo Pues que bueno Kara dice Oigan aún hay trabajo que hacer aquí Hay que asignar un nuevo rey del todo y un nuevo sacerdote Venelana dice Es verdad este multiverso no puede seguir sin rey del todo Goku dice Y ya sé quien es perfecto para ese puesto Kara dice Estás pensando mismo que yo Goku sonríe y ambos asienten y dicen al unísono Gohan Goku dice Bien oígame todos Gohan hijo Te ascenderé al puesto del rey del todo Creo que eres el indicado para ese puesto Ya que por lo que veo Ahora eres el más fuerte de aquí Así que tú ocuparás ese puesto Y no te preocupes Sé que Kefla te gusta Y puedes casarte con ella La regla de que dioses Inmortales no pueden estar juntos No aplicará contigo Por el hecho De que ella también será una diosa Y será tu reina Gohan y Kefla dicen Gracias será un honor Goku sonríe y dice Kei y Caulifla van a venir con nosotros Es una orden y no pueden oponerse Pero les aseguro que no se arrepentirán Kara dice Whis serás el nuevo sacerdote Tu Gohan y Kefla deberán entrenar en la habitación de Templo del Palacio Para que alcancen el nivel necesario para ocupar sus nuevos cargos Mills volverás a ser el dios de la destrucción del universo 7 Whis se encargará de asignarte a tu ángel guía Jiren serás el dios multiversal Estarás por encima de los dioses de la destrucción Y de los ángeles menos Whis y tu deber Será asegurarte de que los dioses de la destrucción Y de la creación hagan su trabajo Y de ser necesario encargarte personalmente Ya sea que ellos no puedan encargarse O simplemente no quieran hacerlo Vermultú ya te retiraste Así que dedícate a tener una vida tranquila Y disfruta tu retiro Puedes ir a cualquier lugar de los 12 universos Pero yo te recomiendo el planeta Tierra Ahí hay comida deliciosa Y además es un lugar agradable Para vivir una vida tranquila Solo no vayas a entrar en conflicto con Whis Bulma dice Ángeles asegúrense de entrenar a sus dioses Y de que no se vuelvan a dejar superar por los mortales tan fácil A menos que quieran retirarse Y quieran que ese mortal los reemplace O que ese mortal pueda ser de ayuda Para proteger la vida en el multiverso Lasuli dice Vados, Makarita y Kus También van a venir con nosotros Así que Whis deberás buscarles un reemplazo Goku dice Habiendo dejado todo en claro Nosotros ya debemos retirarnos a seguir con nuestra labor en otras dimensiones Pero volveremos para ver como va todo Sé que podrán hacer que vuelva a hacer lo que era antes y aún mejor Antes de irme Gohan ¿Tu madre sigue viva? Gohan dice Sí, ella nunca perdió la fe en ti Y aún te espera Porque todos ya teníamos la sospecha de que Vegeta Te había hecho algo y no perdimos la esperanza de que algún día regresarías Bulma también se mantuvo viva con las esferas del dragón de la tierra Ya que pidió longevidad para intentar aportar algo para detener a Vegeta Luego se fusionó con las esferas para que Vegeta no pudiera destruirlas Y dijo que las destruyó para que Vegeta no la descubriera Ella nos fabricó trajes de entrenamiento y máquinas de gravedad Pero no habíamos podido hacer nada en contra de Vegeta Y pues Goten y Trunks tampoco eran lo suficientemente fuertes Para ayudar a deshacernos de Vegeta Ahora todos siguen en la tierra Y fingían no estar en contra de Vegeta Para que este no decidiese eliminarlos Goku dice Ya veo Bueno iremos por tu madre y por la otra Bulma antes de irnos Mis amores vámonos Goku, Bulma, la Zulia, Keno y Kara vuelven a ponerse sus cascos Y Goku dice Adiós a todos les deseamos mucha suerte Estos salen en un estallido de velocidad rumbo a la tierra del universo 7 Sorprendiendo a todos por la gran velocidad que demostraron Y Bills dice Pero que velocidad Goku y las chicas iban camino a la tierra y Vados dice Para que quieran que vayamos con ustedes Bulma dice No es para nada malo Es solo que las queremos en el equipo Kara dice Además no se hagan las tontas Sabemos que Goku les gusta Margarita dice Pero como lo descubrieron Akame dice Pues porque las conocemos bien Y además a estas alturas es fácil saber cuando una mujer gusta de Goku Pues dice Entonces no tiene caso negarlo Estos llegan a la tierra y Bulma dice Siento el ki de todos en la corporación cápsula Vamos Estos llegan a la corporación cápsula y todos Como ya habían visto lo sucedido Se alegraron al ver a Goku y Milk corre hacia el para abrazarlo diciendo Mi Goku Goku sonríe y dice Hola Milk ¿Cómo has estado? Milk dice Extrañándote y esperando volver a verte La otra Bulma dice Vimos lo que pasó Al fin Vegeta pagó por lo que hizo Pero veo a otro Vegeta Vegeta dice Tranquila yo no soy como el insecto que ellas aniquilaron Por cierto les presento mi esposa Irina dice Mucho gusto mi nombre es Irina Brieff La otra Bulma dice Usan mi apellido Vegeta dice Si así es Vegeta les explica todo Y la otra Bulma dice O ya entiendo Pues mucho gusto Irina supongo que entonces no necesitamos presentarnos ¿verdad? Irina dice No, ya se los nombres de todos Bulma dice Bien solo vinimos por ustedes dos Milk dice Por nosotras Goku dice Así es Queremos que vengan con nosotros Milk dice Está bien yo iré La otra Bulma dice Yo también iré Bulma dice Bien entonces dame la mano para fusionarnos Esta se fusionan y Milk dice ¿Y a dónde vamos? Goku dice Terminaremos de hacer nuestro trabajo para luego regresar a casa Pero llamaré a tu contraparte para que venga a encontrarnos y se fusione contigo Milk dice Y la esperaremos aquí Goku dice Si de hecho ahora le acabo de avisar telepáticamente y ya está viniendo llegar en un hora Mientras charlemos un rato Trunks dice ¿Y qué son esos trajes que llevan? Kara dice A estos trajes son para poder respirar más cómodos en la brecha dimensional Además de que nos brindan un poder y protección extra Bulma dice Son creación nuestra y se activan parecidos al traje de gran Saiyaman de Gohan Trunks dice Pero sus trajes se ven geniales Y el de Gohan era algo ridículo Lo único genial era el casco Aunque las antenas le quitaban un poco de genialidad Todos ríen y Milk dice Admito que Gohan se veía ridículo con ese traje Una hora después llegan unas personas con trajes de colores como los de Goku Y las chicas y Bulma dice Hola chicas que bueno que ya llegaron Estas se quitan los cascos revelando que eran Milk Erza, Vanessa, Diana, Dina, Elena, Koneko, Asia, Keitrin, Kana, Karol, Sara y Tsubaki Y Milk dice Si es que en el camino tuvimos un par de distracciones pero ya estamos aquí La otra Milk dice Wow me gusta tu look Milk dice Jeje gracias Ven dame la mano para fusionarnos Estas se fusionan y Erza dice ¿Qué fue lo que pasó aquí? Este A dice El Vegeta de esta dimensión hizo cosas muy malas y tuvimos que castigarlo Todos estaban en su contra pero no podían hacerle frente Pero a Kamei y la Azul y lo vencieron humillándolo Y ellas lo torturaron hasta matarlo Karol dice ¿Bueno no van a darnos un beso? Goku y las chicas sonríe y Goku dice Venga aquí Así estos se besan y Greifia dice Bien creo que ahora si podemos seguir con el viaje Bulma dice Chicos ahora ustedes son los protectores de la tierra No dejen de entrenar y asegúrense de mantener la tierra a salvo ¿Y tu hija ahora vas a dirigir la Corporación Cápsula? Claro solo si quieres No es obligatorio Bra dice ¿Y no puedo ir con ustedes? Kara dice Claro que si pero en ese caso ten esto Pan dice Yo también quiero ir Kara dice Entonces toma Bra dice ¿Son trajes como los de ustedes? Bárbara dice Si Acérquese para darles el conocimiento de como activarlos Estas hacen caso y Bárbara les coloca la mano en la cabeza Transfiriéndoles el conocimiento y estas dicen Estamos listas Vamos Samurai Pan es cubierta por un traje verde y va por el amarillo Y Bulma dice Bien ahora si podemos irnos Goku y las chicas vuelven a ponerse sus cascos Debo recalcar que algunas de las chicas recién llegadas Estaban usando los trajes SPD sin el Omega Ranger y el Shadow Ranger Y el resto de las recién llegadas estaban usando los trajes Megafores Goku dice Adiós chicos Protejan la tierra y ni dejen que los derroten Goten dice Pueden irse tranquilos papá Nosotros no te defraudaremos Goku Vegeta y las chicas sonríen debajo del casco para luego salir en una estela de luz Directo al espacio creando una gran onda de viento que hizo caer a algunos Y Goten dice No debería sorprenderme Esa velocidad fue genial verdad Trunks Trunks asiente y ya en la brecha mil dice Bien cual es el siguiente objetivo Kara dice En realidad de aquí en adelante es al azar ya que hay ver todo este sector Y si hay que intervenir pues lo haremos y ya Vegeta dice Bueno no tendremos que esperar mucho miren allá Todos voltean Y Tsubaki dice Otro Goku en un Rating Game Rias dice Otra vez va a pelear contra Riser por mi Kara dice Te equivocas Esta vez es porque Riser sacó de Kisio al otro Goku y este lo quiere matar Vegeta dice Ahora que lo veo bien no creo que sea necesario meternos Ese pollo frito jamás le ganará a ese Kakaroto Goku dice También te diste cuenta Vegeta Vegeta siente y dice Él es un hombre lobo y es el líder de la facción de los lobos Bulma dice Ahora que me fijo bien tienen razón Pero sería interesante ver como ese Goku Le parte su madre a Riser una vez más Felicity dice Otra cosa que se puede notar es Que Goku es el heredero del clan Yagami Además es el prometido de Sona Pero tiene otras novia más Reinaré en Telka la Warner y recientemente Yubeluna Pero hay más chicas interesadas en él Casi todas las de clan Citri Greifia Es a Maid llamada Mei Y Rias y Akeno Aunque ellas por el momento solo Sienten curiosidad por él Pero Akeno como siempre ya se lo comió con la mirada Irina dice A donde sea que vayas Goku siempre tienes a todas detrás de ti Goku Riei dice Bueno que se le va a hacer Irina dice Y por cierto porque mi contraparte no vino Milk dice Porque no la dejamos venir ya que no podíamos venirnos todas Vegeta dice Eres muy suertudo Kakaroto y también un orgullo para nuestra raza Goku Riei dice Bueno tú también lo eres Vegeta Ya sé que todas las mujeres del mundo donde vives Se fijaron en ti pero les da miedo decirte Vegeta dice Si ya me di cuenta Natasa y Wanda ya se me declararon Venelana dice Bueno eso por el momento no importa ¿Qué hacemos? Goku dice Observemos por un rato Estos ven la pelea y ven como el otro Goku Está masacrando al otro Goku Y Bulma dice El resultado es más que obvio Goku dice Tienes razón cariño Creo que me voy a meter Sería interesante ser un hombre lobo Me pregunto ¿Qué tal vendrá esa combinación con el Osaru? Vegeta dice Eso sería bastante interesante Kakaroto Hazlo quiero ver qué pasa Cualquier cosa solo debemos detenerte Y asunto arreglado Goku dice Bien aquí voy Esperen mi señal para aparecer Todos asienten Va y justo cuando el otro Goku Estaba transformado en lobo Y está por supuestamente irse a este Le cae un rayo pegando un aullido Y creándose un brillo cegador Que cuando se disipó Se pudo ver a Goku Con una nueva transformación El Super Saiyajin 5 El cual era parecido al Super Saiyajin 4 Pero con el cabello más largo Y de color blanco Y en vez de tener el pecho descubierto Lo tenía totalmente cubierto de pelo Cabe destacar que Goku Antes de fusionarse Desactivó su traje Todos estaban asombrados A más no poder Primero por saber que ese lobo Era Goku y segundo por su nueva apariencia Todos los del clan Citri Los del clan Fénix Y los del clan de Goku Se acercan y Zona dice ¿Pero qué es esto? Goku dice Creo que llamé mucho la atención Ahora tendré que explicarles todo Pero esperen un momento Chicos ya pueden venir Todos se confunden Hasta que ven Que muchas mujeres Y un sujeto de cabello Similar a una flama Aparecen al lado de Goku Y todos se sorprenden Y Vegeta dice Vaya Kakaroto Desbloqueaste una nueva transformación Cuando vea a un hombre lobo Haré lo mismo que tú Goku dice Después hablaremos sobre eso Creo que puedo ayudarte Por ahora Todos ellos necesitan respuestas Goku regresa a su estado base Y dice Sirsex Vamos a otro lugar Sé Que también necesitas respuestas Y con gusto te las daré Todos van a la mansión Gremory Y se sientan en la sala Y Goku dice Bien como todos ya vieron Yo era el lobo Que masacró al pollo frito El rayo que vieron Era también yo Pero de otra dimensión Y me estaba fusionando Con el yo de aquí Mi nombre es Goku Son Gremory Y ya las ven a ellas Que son contrapartes De algunas de las De las que están aquí Mi apariencia cambió Cuando me fusioné Porque yo pertenezco A una raza llamada Saiyajin Los cuales Se transformaban En monos gigantes Llamados Osaru Y en esta nueva transformación Se combinó El poder de hombre lobo Con el poder de los Saru Y el super Saiyajin Que es otra de las transformaciones Que los Saiyajin Podemos alcanzar Con entrenamiento Todos menos quienes Ya saben Se sorprendieron Por la explicación Y Sirsech dice Vaya eso es Bastante impresionante Pero ahora Mi pregunta es ¿A qué vinieron A esta dimensión? Goku dice Nosotros somos Dioses dimensionales Y nuestro trabajo Consiste en supervisar Las dimensiones Ver que todo Esté en orden Y si no lo está Solucionarlo Sona dice ¿Y por qué Él te dijo Kakaroto Tu nombre no era Goku? Goku dice Kakaroto es mi nombre De Saiyajin Y Goku mi nombre De Terricola Y es el que me gusta usar Solo Vegeta Y mi hermano Raditz Me llaman así Todos entienden La explicación Y Sona dice ¿Pero eso significa Que te vas a ir? Recuerda que Estamos comprometidos Goku dice No te preocupes No nos iremos aún Además tú ya Estás casada conmigo O bueno Tu contraparte lo está Todos se sorprenden Y Sona dice ¿En serio? Tsubaki dice Así es al igual Que todas Nosotras Eso los volvió Sorprender Y la otra Tsubaki dice Eso no me lo esperaba Kara dice Ahora Ya sabemos Que casi todas Ustedes están Más que interesadas En Goku Así que los ofrecemos Fusionarse Con sus contrapartes Y de esa forma Unirse al harem En eso se escucha Que alguien dice Oigan Sáquenme de aquí Todos empiezan A ver a todos lados Hasta que otra voz A escuchar Y dice Aquí en el báculo De Milk Milk saca su báculo Y dice Sona Irina ¿Qué hacen en mi báculo? Esta la saca Y Sona dice Bueno es que Como no nos querían Dejar venir Tuvimos que escondernos En tu báculo La otra Sona dice ¿Pero qué fue eso? ¿Cómo es que ellas Estaban en esa cosa? Vados dice En nuestro báculo Hay como una dimensión De bolsillo Donde se pueden guardar Cosas y también Sirve como lugar De entrenamiento Felicity dice ¿Entonces qué dicen? ¿Aceptan fusionarse? Todas las contrapartes Asienten y se fusionan Y Sona dice Xenobia Mira Hane Y Kurumi Están en el báculo De Kana Yuki Yuri Yukino Y Videl Están en el de Dina Estas sacan sus báculos Viendo que lo que dijo Sona era verdad Y estas sacan A las chicas Y Dina dice Les dijimos Que no podíamos Venir todas Kurumi dice Lo sentimos Pero teníamos Muchas ganas De ver a nuestro hombre Goku dice Está bien No pasa nada Me alegra Que estén aquí Ahora vengan Y denme un beso Todas hacen caso Y luego Kana dice Bueno ya que Todas estamos aquí El Arren creció Enormemente otra vez Amor Eres un imán De mujeres Goku Riei dice Jeje bueno Que puedo hacer Akeno dice Bien Sirsech Ya todo Te quedó Claro Verdad Sirsech Asiente Y Vegeta Dice Ya vámonos De aquí Estos regresan Al mundo humano Yendo a la casa Y Bulma dice Esta casa Es muy pequeña La volveré Más grande Esta chasquea Sus dedos Y la casa Se convierte En una mansión Sorprendiendo Algunas de las chicas Y Reynare Dice ¿Cómo hiciste eso? Bulma explica Sobre las esferas Del dragón Y Reynare Dice Oh ya veo Cuando estos Iban a entrar A la casa Un grupo de ángeles Caídos Llegan Y Goku Dice ¿Qué quieren aquí? Un caído Dice Vinimos a matarte Ya que eres Una amenaza Para nuestro Planes Goku Sonríe Y dice ¿Y creen Que puedan Hacerme Algo? Los caídos Se enojan Y antes De que pudieran Hacer algo En contra De Goku Tres lobos Aparecen Matándolos A quedando Solo uno Goku Pasa Al Super Saiyajin 5 Y de fácilmente Mata Al caído Y dice Oigan Ustedes Ya pueden Volver A su forma Humana Estos Tres Se des Transforman Revelando Que eran Basara Tatsumi Yersa Y esta última Dice Goku Porque ella Se ve Como yo Goku Dice Porque eres Tu de otra Dimensión En lo que Se fusionen Lo entenderás Ersa Amor Hazlo Ahora Ersa Asiente Y antes De que Basara Pudiera Preguntar Ersa Asimila A su Contraparte Y dice Wow Que interesante Poder Tatsumi Dice Que fue Eso Goku Dice Se acaban De fusionar Vamos Y adentro Y les Explicaré Estos Entran A la casa Y Goku Da una Breve Pero clara Explicación Y Basara Dice Entonces Ya no Estarás Más Aquí Goku Dice Lamentablemente No Debo Seguir Con mi Trabajo Recorriendo Las Dimensiones Rías Dice Eso Caídos Fueron Enviados Por Coca Biel ¿Verdad? Sona Dice Es Lo Más Seguro Creo Que Lo Volveremos A Masacrar Marisa Dice ¿Quién Es Coca Biel? Cara Dice Es Uno De Los Líderes De Los Ángeles Caídos Pero Es Un Rezagado Y Tiene A Casi Todos Los Caídos A Su Servicio No Es Rival Para Nosotros Vegeta Dice Por Cierto Kakaroto ¿Cómo Me Piensas Ayudar A Alcanzar El Super Saiyajin 5? Goku Dice Eso Es Fácil Solo Haré Que Tengas Sangre De Hombre Lobo Y Luego Tú Desbloquearás Esa Fase A Tu Manera Mio Dice Haz Lo Mismo Con Nosotras Amor Goku Dice Está Bien Mi Vida Este Chasquea Sus Dedos Y Dice Bien Yo Creo Que No Les Costará Trabajo Desbloquear Esa Fase Me Pregunto Que Resultado Obtendremos Si La Combinamos Con Las Fases Divinas Y Las Superiores Vegeta Dice Pues Hay Que Averiguarlo No Creen Todos Los Que Son Saiyajin Asienten Y Goku Dice Vegeta Tu Ya Puedes Usar El Super Saiyajin Red Vegeta Dice Si Yo También Me He Fusionado Con Varias De Mis Contrapartes Algunas Son De Las Mismas Dimensiones Que Tus Contrapartes Que Se Fusionaron Contigo El Vegeta De La Dimensión De Kira El Vegeta Del Tu Que Se Casó Con Ella El Vegeta De La Dimensión De Donde Es Tu Hermana Y Por Supuesto El Yo Que Era Un Demonio Goku Dice O Ya Veo Entonces Si Tenemos Un Combate Ahora Sería Muy Parejo O Quizá Hasta Me Ganes Vegeta Dice Ganarte No Creo Odio Admitirlo Pero Todavía Eres Más Fuerte Que Yo Goku Dice Jeje Bueno No Creo Que Sea Por Mucho Si Vegeta Dice Por Supuesto Que No Yo También Alcanzaré El Super Saiyajin 5 Goku Dice Y Que Pasó Con Las Bulma De Esas Dimensiones Vegeta Dice Les Dije Que Pronto Irías Por Ellas Que No Pasaría Mucho Tiempo Antes De Que Lo Hicieras Goku Dice Ya Veo Bueno Supongo Que Tendremos Que Ir Por Ellas Para Que Te Fusiones Bulma Bulma Dice Tienes Razón Oye Vegeta Veo Que Ya Para Que Cara Dice Para Que Tengas Acceso A Otros Trajes Como Nosotros Vegeta Dice Vale Está Bien Irina Vegeta Dice Denme Un Traje A mi También Por Favor Cara Saca El Estuche Y Dice Tengan Este Estuche Hay Morphers Para Zona Serafal Y María También Bulma Dice Y En Este Otro Hay Cinco Más Por Si Más Mujeres Se Unen A Tu Harem Vegeta Dice Gracias Chicas Irina Dice Oigan Y A Ellas No Les Van A Dar Morphers Bárbara Dice Es Verdad Ellas Son Parte De Familia Ahora Y Las Cinco Son Reinas Verdad Nitel Dice Si Así Es Goku Dice Necesito Cinco Reyes Más Para Equilibrar La Balanza Erza Amor Te Ascendere A Reina Y Y Bulma Te Ascendere A Rey Erza Dice Gracias Amor Bulma Dice Gracias Mi Vida Goku Sonríe Y Dice Bien Parece Frente A Mí Para Hacer El Cambio De Piezas Este Hace El Cambio Y Dice Serenite Amor Dejarás De Ser Un Peón Para Convertirte En Rey Caitlin Elizabeth Y Diana También Goku Hace El Cambio Y Dice Bien Ahora Si Estamos Más Organizados A Fin De Capítulo ¡Gracias cuáles!